La Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco discuten la necesidad de integrar a partidos políticos con personería jurídica a la gran coalición que pretenden formar ambas organizaciones de cara a futuras elecciones. Las pequeñas y medianas empresas atraviesan un momento de sobrevivencia, dice un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Además, asegura que hay afectación emocional e incertidumbre laboral por la crisis que atraviesa el país. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, niega que su diputada suplente en la Asamblea Nacional, Wendy Guido, haya aceptado asumir el escaño de diputada titular a como lo publicó ese poder del Estado. César dijo que la diputada Wendy está bajo amenazas. 1.350 estudiantes aprobaron el examen de admisión que la UNI realizó para escoger a los nuevos ingresos de 10 carreras de ingeniería del curso lectivo 2020. La abogada Yonarquín Martínez asegura que el excarcelado y con prótesis en uno de sus ojos, Giovanni Guido, se encuentra detenido y procesado por almacenamiento y tráfico de drogas. La abogada dice que a su defendido le negaron sus medicinas y está siendo torturado. Un hombre de 35 años muere al recibir una descarga eléctrica cuando estaba realizando una conexión en un poste de un barrio de la ciudad de Granada. Optalmólogos advierten sobre las posibles afectaciones en la vista de pobladores a causa de los polvasales que afectan la zona occidental del país. Colectivos chavistas impidieron este miércoles el ingreso a la Asamblea Nacional del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y diputados opositores, quienes denunciaron que fueron agredidos por varios sujetos que causaron daños a los vehículos en los que se movilizaban los legisladores. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, durante su primer mensaje a la nación luego de ser juramentado, prometió luchar contra la corrupción y la violencia y por ello declaró a las malas o pandillas en ese país como grupos terroristas. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana, hoy jueves 16 de enero. Todo el equipo técnico y periodístico ya está listo para informarles durante las próximas tres horas. Les saludamos con mucho gusto, Odili Vargas, José Luis Medrano, Willi Narváez y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Michelle, qué gusto que usted pueda sintonizarnos a esta hora, como siempre en Acción 10 en la mañana. Willi Narváez, buenos días, pues comenzás con nuestras noticias. Buenos días, muchachas y a nuestros amigos televidentes. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco discuten la necesidad de integrar partidos políticos con personería jurídica en la Gran Coalición que conformarán estas organizaciones de cara a futuras elecciones nacionales. Michelle Polanco nos informa. La Alianza Cívica cabildea con la Unidad Nacional Azul y Blanco la incorporación de partidos políticos a la Gran Coalición en un futuro próximo. Esto como una estrategia política de cara a futuras elecciones, explicó Max Jerez, miembro de la Alianza. Ambas organizaciones se encuentran en El Salvador para definir este y otros temas de cara a la conformación de la coalición. Creo que hemos mantenido un discurso como Alianza Cívica de que la unidad, la unión, una coalición debe ser amplia y sin exclusiones y es por eso que hemos presentado y a nuestra contraparte de la Unidad Nacional algunos actores que nosotros consideramos deben ser involucrados en este proceso incluso desde la primera etapa. Bueno, nosotros creemos que hay movimientos políticos, algunos partidos políticos que podrían estar siendo invitados a participar de estos esfuerzos tomando en cuenta que tienen algún nivel de representatividad no en sus dirigencias nacionales sino a nivel territorial. Uno de los partidos con quienes se retomarían conversaciones de Ciudadanos por la Libertad que en una encuesta privada hecha a través de redes sociales fue posicionado como una alternativa de no lograr la conformación de otro partido político a través de la coalición. Decir incluso en el peor de los escenarios en el que el sistema electoral no se abre a la creación de nuevos partidos políticos vemos por dónde va la opinión de algún sector importante de la sociedad nicaragüense y en este caso pues ha salido en esta encuesta reflejada la opinión sobre el Partido Ciudadanos por la Libertad y otros partidos políticos. Hay un bloque también que no sabe tan bien que responder que es más o menos de la misma dimensión pero nos va dando una idea de cuál es el reconocimiento que da la población nicaragüense sobre determinados actores. Nosotros hemos tenido relaciones bilaterales con Ciudadanos por la Libertad como parte de la Alianza Cívica. Hemos obtenido un relacionamiento de aliados estratégicos en este sentido y vamos a estar evidentemente conversando con ellos porque nosotros hemos manifestado así como con otros partidos políticos con los cuales nos reunimos a finales del año 2019 para involucrarlos efectivamente en este esfuerzo conjunto en el que nosotros creemos debemos estar involucrados todos. Ambas delegaciones de estas organizaciones regresarán en los próximos días y estas deberán anunciar los resultados de dichas reuniones. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. De forma arbitraria fue admitida la renuncia del diputado propietario y de la diputada suplente del Partido Conservador. Así lo asegura el presidente de esa organización política, Alfredo César, quien considera que la diputada Guendiquido se encuentra bajo amenazas. Vález Carribera nos informa. Bajo amenazas se encuentra la diputada suplente del Partido Conservador, Guendiquido, que según el presidente de ese partido, Alfredo César, no ha aceptado el escaño como diputada propietaria. César señala que todo se trata de una farsa de los directivos de la Asamblea, quienes además publicaron este martes la aceptación de la renuncia de los diputados del PC. Y continúo siendo diputado el día de hoy. Yo no he renunciado. El Partido Conservador anunció su retiro el pasado 18 de diciembre y retirarse de la Asamblea después de un procedimiento que termina en el plenario significa perder la diputación, pero hay un procedimiento y tiene que ir a plenario y no es renuncia. La Constitución, no solo la ley, la Constitución de la República, en el artículo 138, que establece las atribuciones de la Asamblea Nacional, dice el numeral 10, conocer, admitir y decidir sobre la falta definitiva de los diputados ante la Asamblea Nacional, sea porque falleció, porque renunció o porque se abandonó en su función legislativa qué es lo que significa el retiro. Pero es el plenario, es la Constitución, no es porras ni la directiva. Por lo tanto, una resolución que sacaron ayer, que dieron a conocer con fecha de 10 de enero, es ilegal, inconstitucional y nula. Por lo tanto, yo sigo siendo diputados. Hasta que el plenario, una vez concluido el procedimiento de que nosotros al retirarnos abandonamos, obviamente, la función legislativa, termine en el plenario decidiendo la suerte. Lo sorprendente es que el presidente nominal y sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de la Asamblea Nacional, que es un alto dirigente del Frente Sandinista, esté rechazando la Constitución que ellos aprobaron en forma flagrante. Es sorprendente. Señala desconocer si la supuesta carta que entregó la diputada Guido solicitando la revocación de la renuncia sea real. El diputado propietario es el único que puede decidir acreditar a su suplente. Yo sigo siendo diputado propietario y no he acreditado a la diputada suplente. Pero segundo, más importante aún, la diputada suplente no ha asumido el escaño. El escaño ha estado vacío. Todos estos son inventos de porras. Y quiero incluso contar algo más. El 9 de enero, en la sección inaugural, cambió porras ilegalmente mi nombre y puso el de la suplente. Esta resolución que hicieron ayer pública es del 10. O sea que el 9 ellos mismos aceptan que yo era diputado propietario y entonces ¿con qué legalidad cambiaron? Wendy Guido está bajo amenaza. Y es mi obligación como presidente del partido y como diputado propietario protegerla. Cuando este episodio se aclare y quede todo en orden, ella va a dar sus declaraciones. Pero no es el momento porque eso es muy peligroso. Para Acción 10, Valesca Rivera. La Plataforma Multisectorial por la Unidad PMU solicita que se realicen reformas electorales profundas e inclusivas. Reivindican además el derecho de los nicaragüenses exiliados a elegir autoridades en Nicaragua. Michelle Polanco conversó con ellos y nos informa. La Plataforma Multisectorial por la Unidad presentó un pronunciamiento en el cual dejan expuesta la urgencia del restablecimiento de las libertades y derechos constitucionales y la liberación de los presos políticos, así como también la inclusión de todos los sectores en el proceso de consultas de reformas electorales anunciadas por la Asamblea Nacional a inicios de este año. Hemos dejado claro nuestro compromiso de apoyar cualquier esfuerzo que logre unir a nuestros hermanos nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera de Nicaragua para lograr que se lleve a cabo lo antes posible un proceso electoral con la supervisión y fiscalización de la OEA y la UE, pero ello a la par de una nueva ley electoral y con nuevas autoridades electorales y que se incluyan todos los mecanismos y logística que nos permitan la obtención de cédulas de identidad dentro y fuera de Nicaragua. Creemos nosotros de que es necesario también consensuar todas esas reformas que han surgido de diferentes grupos sociales porque verdaderamente tomándonos en cuenta todos somos realmente mucho más fuertes y consideramos que serán una reforma mucho más inclusiva, que tendrán mucho mayor peso y que dicho sea de paso contendrán el verdadero sentir del pueblo de Nicaragua en cuanto a lo que estamos pretendiendo nosotros plantearle al gobierno actual. Y rehúsan la propuesta de que las reformas sean hechas únicamente por partidos políticos ya establecidos como lo dijo un diputado de la Asamblea. Tenemos que estar todos los sectores, tienen que ser consultados, no solamente los partidos políticos ni solamente el gobierno lo tiene que hacer. Nosotros tenemos también una lógica como plataforma multisectorial que nosotros no tenemos ningún problema de sentarnos con que nos tengamos que sentar. Lo único que nosotros nos vamos a sentar son con los asesinos del pueblo de Nicaragua, con los que han cometido delitos contra este pueblo, con las personas que han robado propiedades y que efectivamente están encaminadas hacia otra lógica en el tema este y tampoco estamos dispuestos a sentarnos con aquellos los cuales no quieran realmente un diálogo abierto en donde participa el pueblo de Nicaragua. La Plataforma Multisectorial por la Unidad es una iniciativa que procura organizar a movimientos que no están en organizaciones como la UNAP y la Alianza Cívica. Desde su fundación abogan por la restitución del voto en el extranjero y para ello plantearon su propuesta de reforma hace algunos meses. El presidente de las CONIMIPIMES, Leonardo Torres, se refirió a las expectativas de la reforma fiscal en agenda de la Asamblea Nacional para este 2020 a la implementada el año pasado. Asegura que hubo aspectos positivos y negativos. Willy Narváez conversó con él y este es su reporte. Exoneraciones y exenciones es el contenido hasta ahora confirmado en la reforma tributaria a discutirse este año, según el plan de trabajo que se dio a conocer la semana pasada en la Asamblea Nacional. Lo demás que gira en torno al tema es especulación. El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa aprueba que se debe de revisar privilegios fiscales. Nosotros apostaríamos y solicitaríamos al gobierno o a la gente que trabaja en la reforma que sea dirigida esa reforma sin tocar, sin afectar a aquellos sectores que fomentan empleo, a aquellos sectores que están fomentando inversión. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría tocar a la zona franca. Bueno, ¿entendés? O sea, si tenés 130.000 empleos que te genera la zona franca, si tenés un crecimiento del 7% que tuvimos este año de las exportaciones de zona franca, pues hay que dejar a la zona franca tranquila. Pero hay otros sectores que sí hay que revisarlo. No más del 8% de nosotros hemos sido beneficiados, según datos de Hacienda. O sea, que el 92% de los beneficiados han sido grandes empresas. Ahora, ¿cuántas grandes empresas? Ese es otro tema. Porque realmente de las 465 grandes empresas que existen en Nicaragua, yo te diría que como el 40% que se ha beneficiado también de las exoneraciones y exenciones. En el primer trimestre del 2019, entró en vigencia una reforma fiscal, lo que para empresarios tuvo impactos negativos. Torres coincide a medias con esa posición. Si se cumple el objetivo, hermano, quiere decir que funcionó. No debería, ¿verdad? Entonces, a buscar otra reforma con fines recaudatorios puros. Si no, más bien, yo esperaría una reforma con fines de racionalidad y con fines de equilibrio, con fines de corregir los desequilibrios. ¿Nos presionó inflación? Sí, nos presionó inflación. 6 puntos y algo significa 6 puntos y algo menos de capacidad del poder adquisitivo de las personas. Significa 6% menos de la capacidad del consumidor de poder adquirir sus bienes. ¿Esto qué nos presiona? ¿A qué nos está presionando a las empresas y a los entes económicos? A que tenemos que hacer alguna corrección del salario mínimo, por ejemplo. Porque es que los costos han aumentado, que ese es el otro asunto. Y no por la reforma, que hay que meterle también al análisis a esto, por ejemplo, la energía. La energía no es una reforma, la energía se está incrementando de una manera extraordinaria. Y por el otro lado, le metes combustible, como saldo neto en el año, lo que ha tenido son incrementos de combustible, entre incrementos y disminuciones, hay un incremento. Economistas han expresado que en una mesa de diálogo debe estar presente un equipo económico. Por eso es importantísimo el diálogo económico en esto. Yo creo, yo invito a la gran empresa también a que a la hora de cualquier discusión, como hicimos en la reforma anterior, que muchas de esas empresas estuvieron junto con nosotros en la discusión allá en la Asamblea Nacional, también se preparen para dar sus argumentos. Porque no es cierto que el gobierno tampoco se las sabe todas. El 18 de enero se cumplen 21 meses de crisis sociopolítica en el país y solo en el sistema bancario nacional se han perdido 112 sucursales y ventanillas que han dejado decenas de desempleos. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10. El analista Roger Guevara se refirió este miércoles a la última encuesta digital realizada por Porter Novelli, que indica que el partido gobernante tiene 11% de preferencia y que el Partido Ciudadano por la Libertad tiene 32%. Veamos el siguiente reporte con José Abraham Sánchez. Las diferentes organizaciones sociales, como el Movimiento Campesino, que participaron con gran liderazgo antes y después de la crisis social del 18 de abril del año 2018 y que hoy en día no fueron absorbidas por reconocidas organizaciones como la UNAM y la Alianza Cívica, estas articulan esfuerzos de cara a las elecciones del año 2021. Ante la debilidad de la alianza y la unidad que han tenido enfrentamientos, diferencias y parecen insalvables porque cada uno de ellos tiene motivos diferentes, la comunidad nacional no puede quedarse sin representatividad y sobre todo de cara a un cercano proceso electoral. Ante esto, la comunidad nacional civil tiene que organizarse como un deber y presentar posiciones únicas en el momento de una negociación. Para ello es importante organizar la legitimidad de las distintas representaciones y luego establecer planes estratégicos de negociación y planes eventuales que puedan la oposición en todo momento sentir que representa a sus verdaderos sectores y que el gobierno se sienta obligado a escucharlo, no como una representación sectorial o parcial o convenida, sino como una representación de un pueblo que necesita soluciones ya sobre aspectos políticos, sociales y económicos. Este año preelectoral es oportuno para que el movimiento campesino y otros sectores como la Unidad Médica, Frente Democrático Nicaragüense busquen un solo frente para correr solos en las futuras elecciones. El pueblo no quiere traiciones, el pueblo no quiere vendidos, el pueblo no quiere mentirosos, el pueblo quiere encontrar autenticidad, credibilidad, sinceridad y transparencia y eso solo lo da una oposición unida que refleje verdaderamente el sentir nacional en sus diferentes sectores y cuya dirigencia represente eso que el pueblo está pidiendo y que tenga la capacidad de exigirlo de cualquier forma en el momento de una negociación. ¿Hay una encuesta que refleja como opción probable al CxL, Ciudadanos por la Libertad? ¿Una encuesta reciente? Bueno, ¿cuál es la de MIR? No, yo creo que los partidos hoy por hoy no tienen la suficiente credibilidad. Es decir, todos se acuerdan de un CxL que en pleno conflicto fue a elecciones en la regional y que por supuesto por temor o por mantener su casilla como lo admitió la directora ejecutiva de esa entidad. Y por supuesto es algo inaceptable a los ojos de la comunidad nacional que por la búsqueda de una casilla que le pudiera servir en una elección nacional participara en una evidentemente viciada elección que se dio en la costa atlántica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Y las pymes atraviesan un momento de sobrevivencia, dice un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Estudio que revela además que hay afectaciones emocionales, incertidumbre laboral por la crisis que atraviesa el país. Willy Narváez con la información. Los estudios económicos realizados por FUNIDES para mujeres de liderazgo reflejan el impacto económico como efecto de la crisis que se encamina a su tercer año de manera consecutiva. El economista Camilo Pacheco se refirió sobre los hallazgos. Estamos en una situación donde las pymes se encuentran en un estado de sobrevivencia. Los negocios en un contexto donde se está vendiendo menos, en un contexto donde hay incremento en los costos productivos derivados de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, las cotizaciones por obligaciones al seguro social, el incremento en los pagos de impuestos, producto de racionalizaciones de algunos insumos para la producción. Entonces, ellos están teniendo que hacer un balance entre ingresos y gastos. La crisis en el país ha tenido repercusiones en la salud de muchos nicaragüenses, generando altos niveles de estrés, según este estudio. Lo que encontramos es que la población nicaragüense está padeciendo de una serie de afectaciones socioemocionales, como trastornos en el sueño, depresión, falta de apetito, crisis nerviosas y ansiedad, vividas especialmente a raíz de la crisis del 2018. Y sobre todo, la incidencia de la violencia estatal y paraestatal. La cantidad de deudores en el país ha aumentado. Asimismo, muchos han perdido su vivienda y también vehículos. Esos eventos están generando más estrés en la población y eso estamos viendo que está impactando la salud mental de las y los nicaragüenses. Pero deben buscar soluciones, recomienda el economista. La presión por el pago de deuda puede ahogar el negocio e incluso les puede llegar a un cierre. Pero si ellos logran hablar con las instituciones financieras con las cuales tienen obligaciones y pueden llegar a algún tipo de acuerdo que les permita, digamos, extender los pagos, el periodo de pago, la gracia, reducir las cuotas, algún tipo de arreglo que les permita a ellos hacer un mejor manejo entre flujo de gastos mensuales, eso puede ayudarles positivamente. El economista independiente Michael Marenko afirma que la reforma del 2019 tuvo un impacto económico en el país de manera negativa. Las empresas en el primer momento lo que sucedió fue que, ok, se ajustaron producto de esto. En el segundo momento, como no pueden dar cara a esta medida, lo que sucede inmediatamente es que empiezan a reducir sus utilidades, ven mermadas sus utilidades y como en Nicaragua el empleo es una variable de ajuste. Lo primero que hacen las empresas, primero, es recortar empleo. Después, el tema de los precios en los productos. Producto de ello, tuvimos un aumento en la tasa de desempleo abierto el año pasado, un aumento en la inflación interanual el año pasado. Para este año ha sido anunciada una nueva reforma fiscal orientada a exoneraciones y exenciones. William Arbaez, Acción 10. Expreso político que perdió uno de sus ojos durante las protestas del 2018 fue encarcelado nuevamente al ser señalado de traficar droga. Valesca Rivera tiene más detalles en el siguiente reporte. El joven Giovanni Guido, quien perdió su ojo durante las protestas del 2018 y fue además excarcelado, fue nuevamente detenido. Ahora es procesado por almacenamiento y tráfico de drogas. Él fue golpeado, según su defensora, en el Distrito 5 de Managua luego de un allanamiento realizado en su casa. La supuesta llamada de la Policía Nacional fue diciendo que él tenía marihuana, como lo dice la acusación, de manera sorpresiva. La policía encuentra marihuana y hace un pesaje de cocaína, lo que es una contradicción por completo. Es ridículo que haya un almacenamiento en la casa de Giovanni. Es ridículo que él sea culpable de este tipo de delitos. Sin embargo, nosotros estamos denunciando la manera que la Policía Nacional procesó, administrativamente hizo una investigación de manera parcial, de manera dolosa. Inclusive, el pesaje de la droga no se hizo en el lugar donde supuestamente la droga se encontró, sino que la hicieron de manera antojadiza en el Distrito Policial. Su condición de salud es crítica, luego de las torturas a las que fue sometido. Lo que me preocupa realmente, aparte de la acusación que tiene Giovanni, es su estado de salud. El día sábado yo observé que Giovanni tenía golpes en todas partes de su cuerpo. Él fue víctima de tortura, choques eléctricos, me expresaba Giovanni, que fue víctima, y, bueno, temblaba del miedo, temblaba de las represalias que pudieran ocurrir en el Distrito 5. Hasta el día de hoy, al mediodía, no había ninguna autoridad en el Distrito Policial que nos diera respuesta a la petición y al ordenamiento que la juez, noveno distrito de audiencia, había dictaminado. Estoy sumamente preocupada y denunciando a la misma vez el irrespeto al derecho a la vida, el no acatar la orden judicial de llevarlo inmediatamente al médico, y, bueno, la responsabilidad, si Giovanni lo pierde, su otro ojo, recae sobre la Policía Nacional. Su defensa exige, se ha liberado ante las arbitrariedades e inconsistencias que se han dado en el caso. Además, aseguran que les han impedido introducir un kit de limpieza para la prótesis que posee, por lo que podría perder su otro ojo. Con Cámara de Rasmo Hernández, para Acción 10, Vález Carrivera. Y la medallista de oro, Yudó Casaira Laguna, denunció que aún no recibe el pago de su indemnización tras ser separada de su cargo en el Instituto Nicaragüense de Deportes. José Abraham Sánchez nos amplía esta información. Zaira del Socorro Laguna Zúñiga, medallista yudóca en oro, cinco veces campeona panamericana en samba, ocupó el primer lugar en el ranking del mundo, pero también fue administradora del Polideportivo España, que tuvo que renunciar por presiones políticas y acoso laboral. Esta aún sigue esperando la cancelación de sus prestaciones sociales. Tuve que poner mi renuncia el 6 de diciembre por acoso laboral, y pues hasta la fecha de hoy no he tenido ningún tipo de repuesta concreta acerca de mi liquidación, y sobre todo, pues hacer encapié al pronunciamiento que dieron por parte del IND, que se me había bloqueado también la entrada a todas las instalaciones deportivas a nivel nacional. Ella denuncia claramente, con nombre y apellido, quien la acosaba laboralmente. Mi jefe inmediato, Freddy Hurtado, y compañía, porque realmente muchísimas personas de esa institución, pues ellos buscaban la manera de cómo hacerme presión, y de la manera de que yo me saliera o que me corrieran, porque eso era lo que ellos querían. ¿15 días tenía de estar empleada antes del 18 de abril? Así es. Yo tenía pocos días, ¿verdad?, después de lo que pasó con lo de la reforma del INSS, y pues desde el principio yo estaba con un perfil, ¿verdad?, bajo, porque realmente mi carrera deportiva en este país, como cualquier otro atleta, pues le cuesta muchísimo estar donde uno puede estar, gracias a la oportunidad que Dios nos da, y por el esfuerzo que uno hace y el apoyo de la familia. Pero como en la vida no hay mal que por bien no venga, tiene en el exterior ya un puesto laboral. Tengo a personas que me están ayudando desde allá, y pues ahorita por seguridad no quiero brindar los nombres, porque realmente se van a asustar, porque ellos creen haberme humillado y haberme sacado de todo, pues sin embargo el que ríe último ríe mejor, y de la mejor manera yo voy a reír, porque realmente nadie, solamente Dios, tiene la responsabilidad de hacerme, de tomar decisiones para salir del deporte, y realmente pues todavía tengo ganas de seguirlo, lo dije en una ocasión, ¿verdad?, en medios de comunicación de que Saira Laguna y Pararrat. Pronto tendrá, con dolor, abandonar su país, pero está segura que un día regresará, y demostrará su dignidad y también su esfuerzo profesional, que en el exterior también se puede triunfar, con cámara. De Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Fuertes vientos agudizan las tolvaneras, que ya afectan la salud de los habitantes en Occidente, mientras especialistas en cambios climáticos, consideran que el problema continúa siendo la falta de barreras naturales, a causa de la grave deforestación. Yaceline Rojas, con más detalles. Respecto al evento de las tolvaneras en León, que día a día van tomando más fuerza, especialistas del Centro Humboldt, manifestaron que es una clara evidencia del uso inapropiado, de los recursos naturales en el país. Está claro de que esta situación que se ha visto agravada por el incremento de las rachas de viento que hemos estado sintiendo en los últimos días, solo pone en evidencia de que tenemos un sistema de monocultivos en Occidente que no se corresponde y no es consecuente con el discurso de protección ambiental que se ha venido manejando. Creemos que la Política Nacional de Cambio Climático, que está en vigencia, es una Política Nacional de Cambio Climático desconocida aún por las mismas autoridades y que es necesaria que esa política, y que se logre establecer una ley de cambio climático, pero una ley que se abra a consulta con los distintos sectores de la población para que puedan entrar a concretar esta ley de cambio climático. Para esta temporada es muy común la proliferación de enfermedades por el polvo, sin embargo quienes habitan en el Occidente y están expuestos a las tolvaneras podrían verse mayormente afectados con la conjuntivitis. La cantidad de pacientes que se presentan con estas afectaciones en estos momentos en Occidente incurre en aumento de la cantidad de conjuntivitis, de alergias, de cuerpos extraños. Lo más importante en estos casos es, si tienen síntomas relacionados a esta exposición, al viento, al polvo, entonces acudir inmediatamente a cualquier persona de atención médica, ya no sea el oftalmólogo, pero por ejemplo un médico general podrá derivarlo directamente al oftalmólogo, o por lo menos dar recomendaciones más acertadas. Entonces lo más importante es no automedicarse, acudir al especialista y medidas generales, como utilizar por ejemplo gafas de sol, gafas protectoras, y evitar a la mayor cantidad de exposición, evitarla. Ante esta situación, los especialistas en temas ambientales hacen un llamado a las personas que trabajan los suelos a implementar acciones concretas que no permitan que esto afecte a la población más vulnerable. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Especialistas aseguran que en el año 2019, Nicaragua sintió con mayor rigor el impacto del cambio climático, sin avances significativos en el tema, al no promoverse iniciativas de ley de carácter ambiental. Jocelyn Rojas nos continúa informando. Según un reporte del Centro Humboldt sobre la situación ambiental en el año 2019 en Nicaragua, se experimentó la profundización de la problemática ambiental nacional. Se sintieron con mayor rigor los impactos del cambio climático y a nivel internacional en este tema no hubo avances significativos. Desde el punto de vista del marco institucional, podemos destacar dos de las más relevantes, aunque no sean las únicas, uno de que es que el presupuesto asignado a las instituciones que manejan el medio ambiente en Nicaragua, sumadas todas, hablando Marena, INAFOR, ANA, incluso la autoridad del canal que sigue siendo presupuestada, sumadas todas ellas, no logran alcanzar el 1% del presupuesto general. Esto indica el nivel de prioridad que para las autoridades de gobierno tiene el manejo de las condiciones ambientales. Las prioridades presupuestarias no están en concordancia con el discurso de protección que el gobierno ha venido manejando. Y el otro es de que por las condiciones políticas en la Asamblea Nacional no hay posibilidades de iniciativas de ley para la protección del ambiente que puedan ir desde las autoridades locales y desde las organizaciones de sociedad civil. Respecto al presupuesto general de la República y en la profunda crisis climática y ambiental, para el 2019 el presupuesto asignado a Marena representó el 0.41% del total del presupuesto general. En el 2020 dicha asignación se redujo a 0.24%, disminuyendo casi la mitad en relación al monto asignado el año anterior. También nos llama la atención que el presupuesto que tiene actualmente Marena en el 2020 es el mismo presupuesto que tuvo, perdón, menor que el presupuesto que tuvo en el 2007. O sea, hubo un retroceso en disponibilidad de fondos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de 13 años aproximadamente. Y si a eso le agregamos el deslizamiento de la moneda, o sea, los Córdobas de hace 13 años tenían mayor valor adquisitivo que los Córdobas de ahora. A pesar de la alta participación en las energías renovables en el matriz de generación eléctrica, los usuarios de la empresa distribuidora pagaron aproximadamente un 20% más por la electricidad que el año 2018. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hombre de 35 años muere al recibir fuerte descarga cuando realizaba labores de electricidad en un barrio de Granada. Jorleni Cordonero nos informa. De manera trágica y casi inmediata, perdió la vida un ciudadano granadino identificado como Oscar José Membreño Ramírez, quien la noche de ayer recibió una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de electricidad en el barrio El Rosario de Granada. La versión que su esposa da es de que ya él ya estaba en su casa, ya estaban acostados pero lo llegaron a buscar, que se le había reventado un cable a un señor que le estaba pegando la luz, se subió dicen al poste y la verdad que no se sabe, verdad, cómo sucedió arriba, qué le pasaría, cómo lo agarró la electricidad. El hombre de 35 años cayó desde un poste de atendido eléctrico y fue trasladado de inmediato al Hospital Amistad Japón, Nicaragua. Al llegar al lugar ya no presentaba signopitales. Es de que andar taxiando, eso no da, más cuando uno tiene familia, eso es algo que no se gana, entonces él hacía sus trabajitos así. El hombre se desempeñaba como taxista y de vez en cuando realizaba trabajos en electricidad. El infortunado deja dos niños en la orfandad de 5 y 3 años de edad. Yorlen y Cordonero Arriola, Acción 10. Una carga de pacas de alimento para ganado se incendiaron justo cuando eran trasladados en una rastra hacia una comarca chinandegana. Al respecto nos informa nuestra corresponsal Katia Reyes. Cerca de 40 pacas de alimento para ganado se incendiaron cuando eran trasladadas hacia la comarca Belén la mañana de este martes. Pablo Antonio Mesa, el conductor, circulaba cerca del empalme La Mela en el municipio de Chinandega cuando observó que salía humo de la carga que transportaba. Bueno, cuando yo miré que estaba tirando humo, como vengo siempre de un espeje a los lados, hermano, entonces lo que hice fue bajar velocidad y pararme y ver cómo estaba la gestión. A ver, si hubiera sido alguien que tal vez iba fumando o cualquier cosa, vos sabés que todo el mundo fuma normal. Me ha tirado la chiva al pasar. El incendio fue sofocado por miembros del Cuerpo de Bomberos Federados, reforzados a su vez por bomberos de la Asociación Civil de Chinandega y El Viejo. Al lugar también se presentó una cisterna de comasa para apoyar con las labores de los apagafuegos. Cerca de 25 oficiales trabajaron alrededor de dos horas para combatir las llamas y evitar que se propagaran. Una vez que se nos terminó el agua, fuimos a llenar encontrándonos varios hidrantes sin agua. En la ciudad de Chinandega estamos escasos de agua, se nos propagó un poco, pero ya gracias a Dios estamos terminando. Sí, nosotros por el tipo de producto con el que trabajamos recibimos capacitación de una vez al año, para capacitar la brigada, los muchachos nuevos. Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas económicas, mientras las averiguaciones del origen del siniestro continúan. Preliminarmente se deduce que las altas temperaturas y los fuertes vientos pudieron haber promovido las llamas. Con imágenes de Ricardo Delgado para Acción 10, Katia Reyes. La joven madre teme ser desalojada del pequeño terreno que adquirió desde hace algunos meses. Con sus recibos en mano, pide al propietario respetar su acuerdo, pues teme por la seguridad de sus pequeños hijos. Vález Carribera nos tiene esta información. Dos hombres intermediarios del dueño de una lotificación, identificados como Guillermo Santiago Callejas y David Álvarez, son señalados por una joven madre de haberla estafado. Asegura haberles entregado más de 500 dólares que no fueron pagados al dueño que hoy le exige cancelar la deuda o desalojar el terreno. A ellos le dieron como que yo di a vender un objeto, como que yo di a vender un objeto como por segundo responsable, algo así. Y a la hora de la obra se aparecieron. ¿No entregaron dinero? No, no. Ya hemos puesto la denuncia en el Distrito 5 y no me han dicho nada de respuesta ahorita, el momento. Y lo que yo quiero es que una persona que los conozca, que sepan a dónde viven, que me llamen, que me digan, que no lo hagan por mí, que no lo hagan por mí, que lo hagan por el niño y la niña, porque yo por lo menos yo puedo posar donde sea, pero los niños no, los niños a la gente a veces les estorban. Un llanto, la gente se pone enojada. La denunciante asegura que no posee la cantidad que ha pagado con sacrificios. Ella tiene dos niños, uno de ellos con parálisis. Vende cosas de horno para sostenerlos, pero no es suficiente, puesto que su hijo a sus seis años usa pañales desechables y necesita leche especial como pediachur. Pero además pide ayuda para obtener herramientas para elaborar reposterías, para iniciar un pequeño negocio y cuidar de sus niños. Yo salgo a vender cosas de horno por las mañanas, dejo sola a los chavalos aquí, aquí, aquí. Y la muchacha del otro lado se llama Marguerite y ella me le echa un ojo. Ya a las seis de la mañana que yo vengo, yo he dormido, pero ya sé que ya traigo la comida. Deja de estar ahorita. Entonces, lo que yo quiero que me ayuden. Yo 21, estoy joven, es cierto. Yo quisiera que mi hijo fuera normal para trabajar, luchar una vida, pero no puedo, no puedo, por un niño. Bueno, mi papá, una vez le fui donde él, si hay que hablar lo que no me dio esperanza. Mi mamá, como puede ella, porque ella no trabaja, ella como puede, me ayuda en la forma de que, si yo no tengo leche, como ahorita no tengo la leche, ella me da. Y, bueno, el papá del niño se perdió el planeta. Sí, no sé nada de... ¿Cuál necesidad tiene niños? Bueno, te tenemos, si tanté, dormimos en el mero pelón, en Oduro, y necesitamos una cama. Yo tengo, yo puedo, puedo hacer, puedo hacer repostería. Quiero una cocina para trabajar. Tengo mi diploma, yo saqué mi diploma, yo todo me acuerdo, que yo tengo todos mis libros. Yo puedo hacer repostería, todo tipo de repostería, que, que todo, todo. El niño necesita leche, pamper, y lo que a la gente le salga de su corazón, porque yo no pido mucho. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera. 1,350 estudiantes ingresarán el 2020 a las 10 carreras que oferta la Universidad de Ingeniería. De ellos, 800 son de Managua, siendo Ingeniería Civil la carrera de mayor demanda. Así nos informa Valesca Rivera con los resultados ya brindados por las autoridades de San Mamater. Este 9 de marzo, 1,300 estudiantes ingresarán a las 10 carreras que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería. Ellos aprobaron el examen de admisión realizado en días pasados. De los aprobados, 800 son de Managua. El 72% son varones. Y la carrera más cotizada es Ingeniería Civil. Del colegio del que vienen, del centro de estudios, es importante mencionar también que el 38% de estos muchachos vienen de colegios privados y el 62% vienen de colegios públicos. También es importante destacar, es muy importante destacar, que todo el territorio nacional se ve representado en estos 1,350 muchachos. Tenemos estudiantes de los 15 departamentos del país y de las dos regiones del Atlántico de Nicaragua. Entonces, podemos decir que hemos tenido una cobertura nacional en relación a la proveniencia de los muchachos que acaban de ser admitidos a la Universidad Nacional de Ingeniería. Quisiera mencionar a los 10 jóvenes que tuvieron el mejor puntaje acumulado dentro del sistema de admisión de la universidad. Estos jóvenes son Érica del Carmen Olivas González, que estudió en el exterior, ella es de Managua. está aplicando a la carrera de Ingeniería Eléctrica que, dicho sea de paso, esta es una de las carreras prioritarias de la universidad y, lógicamente, es prioritaria para nuestro país. Mario Alejandro Rodríguez Galeano, de la ciudad de Managua y del Colegio Centro Educativo Villaflor. El proceso de aprobación consistía en una prueba de actitud que equivale al 60%, el examen de matemática 20% y las calificaciones de secundaria un 20%. Para Acción 10, Valesca Rivera. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados al estudio responderán tus inquietudes. ¡Qué bueno que puede acompañarnos en nuestro segmento Debates y Soluciones! Hoy vamos a conversar acerca de las consecuencias de la crisis política pero también de la responsabilidad que tiene cada sector antes, durante la crisis y también durante este tiempo que se espera una solución pero cada vez se vuelve más tardía. Willy Narváez y estamos bien acompañados esta mañana. Así es, Yoseline. El gran perdedor aparenta ser la misma población que está esperando una solución tanto del mismo gobierno nicaragüense como de la oposición sin embargo hemos visto que está ese tranque en cuanto a las negociaciones y la situación empeora cada día más. Damos la bienvenida esta mañana al ex diplomático Roger Guevara Mena que se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido doctor. Sí, gracias por la invitación. Un placer que nos pueda acompañar en esta mañana. una situación una situación de incertidumbre es lo que viven todos los nicaragüenses en este nuevo año 2020 lo hemos dicho en otras ocasiones hay mucha gente que es del pensamiento y se basan en la evidencia de ver una profunda crisis política una situación económica una situación migratoria bien difícil para Nicaragua hay otros que dicen que no hay crisis y que realmente lo que hay es una recuperación y que se busca eso pero lo cierto es que no hay un acuerdo y mientras no hay un acuerdo lo dicen muchos no va a haber una prosperidad evidente una recuperación evidente. Sí, yo creo que hay desde un inicio un proceso de descomposición institucional en el cual los roles de los cuerpos del Estado se han venido absorbiendo por otros los cuerpos sociales han venido funcionando en cuanto al interés del poder o del equipo de poder en el Estado y hay una una verdadera confusión y es lo que ha producido esta situación que hoy tenemos nadie puede negar que el rol de la empresa privada que antes se decía que era no político y ellos decían que no eran políticos hoy por hoy presentan una beligerancia política jamás vista todos tenemos claro que tanto la Asamblea Nacional como la Corte Suprema de Justicia han tenido acciones de interferencia entre los poderes del Estado y esto hace que existe una confusión hasta hoy de que ¿qué separación de poder estamos hablando? cuando la Asamblea no es más que la Secretaría del Ejecutivo luego hemos visto que la sociedad civil ha dejado de percibir a los partidos políticos como cuerpos de servicio y ha asumido el rol que los partidos políticos ahora usan por lo tanto hemos visto que hasta hoy ha habido una falsificación de los roles ha habido una interposición y una imposición sobre los otros y esto hace que se produzca un desequilibrio social que se ha venido sintiendo durante los últimos cinco años mucho más que anteriormente actualmente podemos decir cuáles son los principales actores primero tenemos al gobierno ¿qué necesita hacer el gobierno? el gobierno como todos sabemos es el primer empleado público del pueblo al gobierno le paga la gente para que administre los bienes del estado los servicios del estado pero si el gobierno no quiere o no puede o no sabe pues hay que sustituirlo y no estamos hablando de golpe estamos hablando de reemplazar un servidor público que no funciona un servidor público que está llamado a crear conciliación a coordinar esfuerzo a promover actividades a promover paz social a crear reconciliación a crear una 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 estabilidad con el resto de la comunidad internacional a coayudar en la economía y no lo hacen en el discurso el gobierno si dice que está orientada a su posición es que del diente al labio puede decir muchas cosas ellos dicen hasta misa pero indudablemente veamos a los hechos en política no se puede hablar de intenciones hablamos de realizaciones ¿no? y en este caso ¿qué es lo que queda? un gobierno que no funciona que no sirve pues simplemente la sociedad tiene que decidir la sociedad tiene que decidir primero emplazarlo y darle un tiempo o usted establece un diálogo o simplemente vamos a buscar cómo sustituirlo y lo antes posible y como sea porque nosotros como sociedad que somos sus patrones no es posible que usted nos esté saboteando y ya tengamos dos años y no hacemos nada porque usted resulta que no quiere irse o no quiere hacer lo que se le pide ¿qué posibilidad hay de que se renuden las conversaciones entre el gobierno y la oposición vemos que en Venezuela ahorita está realizándose una especie de diálogo que he visto pues no con mucha credibilidad por parte de la comunidad internacional yo creo que a nosotros nos toca establecer un diálogo que sea sobre todo creíble para nosotros mismos antes que la comunidad internacional la comunidad internacional solo confirma lo que desde el interior se hace la comunidad internacional solo reafirma nuestra voluntad mayoritaria pero es evidente que el diálogo que nosotros queremos es un diálogo con participación un diálogo con capacidad de escucha un diálogo con sinceridad un diálogo con transparencia un diálogo con buena fe que es lo que no se ha visto ¿quiénes deben estar en ese diálogo? porque muchos son del criterio de que entre más multisectorial sea menos resultado va esto a dar ¿realmente es así? yo creo que la acción de dialogar exige primero una revisión una autorrevisión veamos los actores si vemos los actores ¿quiénes son? vemos que en todos ellos hace falta corrección cuando hablamos de ya decimos que el gobierno tiene que o se reconduce o que vea que hace o se va luego veamos el otro la empresa privada que es otro actor la empresa privada tiene que sujetarse a su trabajo a su gestión de empresa no tiene por qué estar conduciendo la política nacional no tiene simplemente no está dentro de sus facultades ya lo había dicho otras veces y resulta que ahora está asumiendo roles que nadie le ha dicho que los asumiera porque ha tenido una complicidad de 11 años con el gobierno francamente que no ahora por otro lado tenemos otros sectores como los campesinos los campesinos y los estudiantes no pueden estar fuera pero los campesinos y los estudiantes tienen un rol a cumplir el campesino por su naturaleza es el canal conductor entre la ciudad y el campo y el campesino va a tener siempre la obligación moral de suplir a la ciudad y trabajar en función de sus intereses y su primer comprador va a ser siempre la ciudad el estudiante va a tener que cumplir con su rol de estudiar de representar un presente y un futuro para la nación y esto implica también primero autogestionarse por ejemplo definir entre otras cosas su 6% a quien va como va a quien favorece como se establece y luego hablamos de sectores como los profesionales los profesionales no existen yo me acuerdo que yo estuve en CONAPRO y en ese momento CONAPRO era a pesar de que se iniciaba su contacto con COSEP ahora los profesionales no existen nadie opina a todos les da miedo o están sometidos a los criterios de la cúpula empresarial entonces eso no es tener responsabilidad ahora por otro lado cuando hablamos de la responsabilidad empresarial que cosa es eso será tener en el campamento de San Antonio todos los servicios o será andarle regalando a Monjita esa no es responsabilidad social empresarial yo me acuerdo que en un trabajo que hicimos en la Universidad de Montreal se dijo claramente y yo lo reafirmé que la empresa privada se debe a la sociedad donde está instalada la empresa privada tiene que suplir un servicio complementario al que da el Estado la empresa privada en el momento que no lo sea que no pueda que no quiera simplemente no tiene razón para existir simplemente la empresa privada tiene una función complementaria que no la ha hecho que no ha actuado como tal hay un gran capital que ve su interés únicamente y una medida de pequeña empresa que ha aprendido nada más a ver sus intereses y no ha sabido insertarse en la sociedad donde está ¿qué nivel de logros considera usted que ha tenido la empresa privada en la representación digamos de la alianza cívica dentro de los diálogos que han existido hasta ahora? yo creo que uno de los logros importantes que pudo conseguir fue la representación o el reconocimiento internacional que no se ha habido para nada puesto que todos los los miles de nicaragüenses que están en Estados Unidos que debieran haber sido protegidos por ese reconocimiento por la gestión que ellos debieron haber hecho ante el Departamento de Estado para que la migración no expulsara a los nicaragüenses no lo hicieron no lo han hecho simplemente se han dedicado a politiquear en un sainete permanente en un baile en reuniones con altos funcionarios y aparecer en televisión y por los medios pero no hay nada positivo no hay nada concreto que el pueblo diga ve esto hicieron ahora con respecto a los presos políticos obviamente el gobierno ha dicho claramente que ellos por mutuo propio por su voluntad por su por su sentido humanitario han devuelto a los presos pero no porque nadie ha hecho ninguna gestión ¿y usted considera que eso fue así? yo creo que ellos dentro de su visión de fuerza ellos no contemplan ninguna gestión de nadie de nadie sino solamente lo de ese a sus intereses y sus intereses está todo lo que le ayude a salvaguardar su situación en el poder ahora pero hay todavía en el país aproximadamente 65 presos políticos y dicen de que la lista puede ir aumentando ¿qué sucede cuando el gobierno todavía tiene estas personas privadas de libertad y todavía pues vemos por parte de la oposición que se ha dedicado a más que todo centrar su discurso de unidad de separación recientemente vimos que tuvimos un encuentro en El Salvador y prácticamente pues la demanda ha como bajado de parte de la oposición que ha demandado la liberación completa de todos los presos políticos parte del problema de la oposición actual es que no ha sabido diversificarse no ha sabido mantener la intensidad en la demanda de la liberación de presos y ha dedicado y ha centrado sus esfuerzos en ley electoral en aspectos de diálogo que nunca llega en relaciones internacionales que no ha servido para mucho y por lo tanto esa actividad se ha diluido y ha perjudicado a aquellos detenidos y a aquellos familiares que ven que las cosas para sus reas para sus presos no avanzan y ven cada vez con estupor como hay políticos no tradicionales que hoy piensan en su posición andan andan como que buscando un diálogo para migajiar como una política de por diosero o aquí frente al gobierno o allá frente al gobierno americano yo creo que es importante definir el rol de que se trabaja con dignidad de que se trabaja con fe en lo que se está haciendo y en beneficio de la gran mayoría veíamos por ejemplo en noviembre o inicio de diciembre que la expectativa era que para finales de diciembre se tuviese ya conformada la gran coalición opositora sin embargo anuncian una separación que luego dicen no es una separación sino una asignación de roles para después trabajar de cara a la unidad a la gran coalición esto deja a la oposición en un grado de credibilidad no muy acertado para la población yo lo veo así es decir ya la alianza y la unidad porque uno pertenece a un partido que es el MRS y el otro tiene mayoría empresarial han dicho no hay espacio para nadie y el que quiera que se junte a nosotros si quiere si no se queda afuera ¿verdad? eso es lo que han dicho entonces yo creo que el hecho de ponerse a pelear entre ellos y dejarnos a todos afuera esperando que ellos se arreglen no es más que una táctica dilatoria para que los plazos electorales tanto que el gobierno o la presión internacional nos tome con algunas semanas de antelación donde no se puede hacer absolutamente nada y solo ellos tienen capacidad para presentarse como opciones junto con los partidos tradicionales me parece que es un acto de mala fe ser obstáculo interesado a la realización de la democracia ahora ante esto que lo que tiene que hacer la ciudadanía y el pueblo organizarse va a estar esperando que los señores de la unidad y de la alianza ellos buenamente como señores feudales se pongan de acuerdo entre sí entonces todo el pueblo atrás esperando que ellos decidan para seguirlo ellos son el santo de la procesión me parece que no es así esa arrogancia es inaceptable pero quien podría aglutinar a toda esa población que ya está decepcionada prácticamente de esas dos organizaciones es que yo he visto en los recientes días por las organizaciones que he visitado que simplemente hay una conciencia sobre eso ya se están creando se están agrupando y he visto la unidad de médicos por ejemplo que están haciendo un plan nacional para el 2030 de lo que sería la recuperación médica en Nicaragua he visto a los campesinos que están dispuestos a trabajar con todos los sectores de forma organizada y yo creo que le toca a cada gremio no va a estar esperando que le den la cucharada en la boca no eso no es para el pueblo nicaragüense cada gremio tiene que organizarse tiene que crear un grupo de presión establecer coordenadas un representante y establecer una mesa de participación donde todos por igual se crea una estrategia una estrategia que sirva de mecanismo de coalición pero como se podría hacer esto y que cuanto tiempo les tomaría porque si organizaciones que supuestamente ya están bien organizadas tienen estructurado su sistema de trabajo les ha costado tanto no le costaría al resto de la población también el hecho de poder organizarse en cada territorio y en cada comunidad yo creo que siempre cuesta y peor sería que atenerse a esas disque organizaciones organizadas el pueblo no hagan nada y después tendrían que sumarse a un partido tradicional con una casilla regalada u otorgada o negociada y no le quede más opción que votar por el que no quiere y continuar en las mismas y el sistema continúa y la comunidad internacional reconoce lo que nosotros no hemos podido hacer el gobierno está apuntando a las reformas electorales electorales meramente compartidos políticos exactamente por eso lo está buscando porque me parece que hay una confabulación hay una complicidad en la actuación de todos ellos para que las cosas cambien y queden de igual forma me parece que es desleal pero quienes están en esta situación desleal aparte del gobierno y los partidos será que las supuestas organizaciones de oposición también es que nos demuestren lo contrario aquí es asunto de hecho que nos demuestren lo contrario que no es cierto lo que yo estoy diciendo simplemente que actúen que se junten y que dejen que los otros grupos vengan reunidos y a una mesa horizontal donde cada uno opine donde los que no han estado estén en esa mesa deben de estar también los partidos políticos pueden estar perfectamente ya decía no se trata de excluir ni a MRS en la unidad ni al ni al empresariado en la alianza pero sí que estén los grupos que no han estado los campesinos que están ahí arrimados en 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 que no no hablan ni pintan ni dan barato luego hay estudiantes que ya se separaron y justamente hay que crear otra instancia de manera que los partidos tradicionales a los que el frente ha expulsado y los otros sectores estén presentes y opinen y aquí todos con igual valor van a presentar su estrategia se va a escoger la mejor y se va a escoger el coordinador hay mucha hay mucha hay mucha desconfianza por ejemplo con la gente de la una por su pasado por su cercanía quizá o porque algunos de los que están ahí son parte del MRS hay mucha desconfianza también con los partidos políticos por su colaboracionismo con muchos otros sectores como la oposición en su inmensa diversidad puede ser realmente estratégica para poder llegar a esa unidad a esa gran coalición y dejar de un lado esto es decir a veces la población que se identifica como opositora quisiera que esto fuese con una varita mágica que ya todo está arreglado pero realmente no es tan fácil lo ves que ellos están siendo negligentes porque otra cuestión que ha surgido es que dicen que hay muchas aspiraciones personales por encima del interés nacional claro simplemente hay que contar con parte de la indiferencia y que el pueblo no encuentra canales de participación lo que trato de enfocar es que cada uno encuentre su canal de participación dentro de su gremio y se junten con otros similares y cree una organización de manera tal que la participación se dé y que el planteamiento que hace un partido tradicional o un partido dentro de la unidad o los empresarios dentro de la alianza sea igualmente escuchado no se trata de excluir a nadie sino de ampliar la participación decían a propósito dos políticos conservadores a un diario nacional de que todo lo que huele a sandinismo le genere intolerancia y es cierto pero dejemos que la gente lo resuelva dejemos que sobre la mesa se pongan todas las cartas y y y y y y encontremos la estrategia apropiada una vez que se define la estrategia apropiada vemos quien es la persona más capaz para dirigir esa estrategia pero esto doctor Guevara es una cuestión de ideología es decir que huele a sandinismo significa que debe ser excluido no yo creo que el sandinismo como tal es un partido que puede permanecer siempre y cuando no sean aquellas personas de pasado histórico triste o no sean aquellas personas que tienen que están vinculados a delitos de orden público de lesa humanidad o de corrupción me parece que el que los nicaragüenses tenemos derecho a pensar como mejor creemos y nadie nos puede obligar a pensar como la como otros quieren obviamente cracker tiene derecho a creer que su partido es lo mejor pero de esto a que se imponga una decisión por la fuerza o por temor o por chantaje o por amenaza hay una diferencia ahora supuestamente en el primer trimestre de este año se estaría ya consolidando esa gran coalición pero ¿qué sucede si eso no ocurre y sigue avanzando el tiempo y finalmente el gobierno mantiene firme su posición de esas reformas electorales con los partidos políticos y esto se prestan hacia qué escenario electoral se estaría encaminando en el 2021 estaríamos yendo hacia una nueva domesticación hacia una hacia una en vista del callejón sin salida a lo que se nos han estado arriando eso es el término arriando ¿verdad? vamos a llegar a un momento en que solo ellos van a presentar de acuerdo a los que tienen casilla van a presentar sus candidatos los que creen conveniente los que han negociado los que han acordado y resulta que la mayoría del pueblo que no sabe no ha estado dentro de la negociación que no entiende cuáles son los acuerdos y que además desconfía de ellos simplemente se va a abstener ¿y quién va a ganar la abstención? ¿y quiénes van a ser los electos? ellos que han desarrollado en tres meses un mercadeo de propaganda pero posiblemente Ortega se va a mantener en el poder por supuesto es parte de la negociación por lo menos no va a haber el poder claramente pero sí va a decir yo voy también como candidato y él tiene la maquinaria del estado dinero bien o mal habido o tiene otras características que los partidos tradicionales lo tienen ¿cómo podría convencer el gobierno con reformas electorales si lo llega a realizar con partidos políticos? yo creo la idea es que no se proscriba al actual sandinismo esa es una de las principales preocupaciones que le permita al sandinismo continuar como una opción y sobre todo que proteja las personas y los bienes de la familia en este momento presidencial por supuesto es parte de la garantía y luego esto se mantendría como sistema y por su parte la empresa privada obtendría otra vez lo que hoy se está discutiendo que serían las exoneraciones las extensiones y todas estas cosas que son parte del estatus quo y por supuesto es decir se ha abrido una negociación con el MRS para que una parte de él vuelva o a la asamblea o a hacer una oposición legítima ¿qué podría ser la oposición representada por la UNAP y la alianza cívica sobre todo por esta última? porque hemos escuchado que en últimos meses miembros incluso de la UNAP sobre todo jóvenes han dicho que quieren ver un rol más preponderante de la alianza cívica de sus miembros en manifestaciones y en otro escenario ¿realmente esto podría dar un signo de que la alianza cívica puede ser una oposición verdadera a su juicio que ha dicho que actualmente no han tenido muchos logros? yo creo que la alianza cívica no fue creada en principio para que fuera un partido político sino como para que actuara de forma casi arbitral para que convocara posteriormente asumieron un rol mucho más beligerante mucho más activo y se han considerado como una opción partidaria y una agrupación alrededor de la cual una vez que consiguieron que se consiguió en un momento dado cierto reconocimiento internacional todo el mundo iba a agruparse iba a seguir a los empresarios con la gente que tienen alrededor como que fueran ellos los nuevos paladines de la democracia en sustitución de los estudiantes y los campesinos es decir yo creo que en este momento esa visión es muy difícil mantenerla por lo que la alianza cívica ha sufrido muchos reveses ha tenido mala conducción ha tenido muchas equivocaciones e interpretaciones del sentido nacional y por supuesto su sentido exclusivo y discriminatorio no le ha permitido ser ampliamente aceptada ahora decían estas dos organizaciones de que no estaban atravesando un impase sino que una separación estratégica incluso llegaron al extremo de culpar a los medios de comunicación sin embargo a los periodistas por el mal abordaje de esa separación según ellos estratégica sin embargo aquí mismo admitieron de que efectivamente se debió a una mala comunicación que existía dentro de estas organizaciones yo creo que hay manera de justificar sus equivocaciones y el hecho de decir nos equivocamos y no es así me parece que falta de honestidad claramente se ha visto que ellos han estado en conflicto porque han estado distribuyendo el venado sin haberlo matado ellos tienen problemas de poder y de pretensiones porque ninguno de ellos pretende sustituir al gobierno Ortega ambos quieren colaborar como han colaborado tanto el partido que impere en uno como los empresarios que impere en otro que ven con horror hoy que les pueden quitar las exoneraciones de privilegio a pesar de que en un momento dado cuando estaban matando a los campesinos y a los otros ellos no movieron un grado pero la impresión que han dado es de que no están de acuerdo con muchas cosas y de que si tienen un rol beligerante es decir con esto de las exenciones y exoneraciones que podemos esperar realmente ellos van a seguir tomando esa postura fuerte de decir no queremos más negociación sin resultados evidentes de decir nosotros lo que queremos son elecciones limpias de no ir a elecciones con reformas electorales unilaterales o le va a doblegar el brazo el gobierno yo creo que la idea del gobierno es doblarle el brazo y hacerle y comprometerlo para que se abstengan de dar pasos de adelantar situaciones para que simplemente esos que no han sido invitados que nunca han participado ya no participen no entren al juego y que el gobierno sea nuevamente el árbitro que defina que decida cuando te voy a te voy a dar a vos unidad y me reese y si a los empresarios depende como se porten yo les vuelvo a dar lo que les había dado o vamos a denunciar otros términos pero siempre favorable me parece que hay algo como repito desleal y deshonesto pero eso no eso no debería convencer a la misma comunidad internacional teniendo en cuenta que han demandado a ellos transparencia elecciones libres reformas electorales pero la comunidad internacional no puede intervenir en cosas que nosotros aceptamos y si nosotros domesticados y adormecidos aceptamos la comunidad internacional lo va a aceptar la comunidad internacional se dio cuenta cuando la sentencia de Rafael Solís que permitió la reelección y como vio que nosotros nos quedamos callados y no dijimos nada entonces dijo y si estos se quedan callados porque voy a meterme yo ¿no debe de ir la oposición a un proceso electoral sin reformas profundas? yo creo que primero tenemos que saber quién es la oposición y qué es lo que quiere y por qué lo quiere y quién está detrás de esos intereses porque simplemente la oposición no puede ser únicamente el empresariado y no puede ser lo que los sandinistas han pateado y han sacado fuera de su partido y ahora están encarnados dentro de un sector opositor me parece que ellos ellos solos no son la totalidad de la oposición como lo hemos repetido otras veces hemos visto últimamente lo del partido conservador la renuncia de su presidente Alfredo César y también la incorporación según la asamblea nacional de Wendy Hido de quien Alfredo César dijo estaba bajo amenaza y que por eso está esta situación y también hemos visto cuestionamientos al PLC y a los demás por el hecho de que no se retiran de la asamblea nacional que deberían de retirarse ¿cuál es su percepción respecto a esto? ¿realmente deberían de retirarse como lo hizo Alfredo César? ¿podemos decir que la renuncia de Alfredo César es algo idóneo es algo fidedigno es algo de buena fe? yo creo que hemos conocido a Alfredo como un especialista en maniobras políticas en el transcurso de su vida de su vida política es un maniobrero particular ¿verdad? y hemos visto también en el PLC que el liderazgo oculto o abierto del 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 el presidente alemán constituye una rémora un retraso hay una cantidad de liberales que no van a entrar a un partido donde continúe esa persona con su equipo que lo saben nocivo y ellos mismos han establecido criterios de diferencia y todavía tienen problemas de diferencia si desde adentro hay diferencia desde afuera lo que se percibe es totalmente contradictorio a un principio liberal ahora en el caso del partido conservador estamos hablando de un partido que que no pesa no solamente ha actuado a través de maniobras políticas en su supervivencia pero que no representa ninguna fracción simbólica dentro de los electores ¿esta maniobra qué significará? es decir es una maniobra para decir tengan credibilidad en mí como representante del partido conservador básicamente trata de devolver de devolverse a sí mismo una credibilidad que hace tiempo perdió ¿y es posible eso a su juicio? yo creo que el pueblo nicaragüense salvo los jóvenes que quizás no conocen un poco de historia y todos los que ya tenemos más de 60 años tenemos historia hay cosas que en nuestra vida que no se pueden retroceder y por supuesto en estos viejos liderazgos que tienen historia son cosas muy difíciles de 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 creer por hoy es decir creer en una renuncia que que no tenga un quipro cubo que no haya detrás algo nadie lo cree o creer que de verdad el presidente se va a retirar de la presidencia efectiva o de hecho de un partido que él ha considerado como su empresa tampoco es viable ante un pueblo que está habituado a escuchar repetidas ocasiones esa misma canción en el caso del PLC deben de permanecer en la asamblea nacional como ya lo anunciaron que lo van a hacer yo creo que el hecho de permanecer significa una acción de complicidad y de legitimación que el pueblo hace tiempo ha rechazado y es parte de lo que se tiene que aclarar bueno vamos a darle pase a audios que han enviado nuestros amigos televidentes para que respondamos sus comentarios o cualquier consulta que quieran hacer al respecto adelante con el primer audio muy buenos días muy buenos días el mejor noticiero de Nicaragua aunque le duela a los sapos bueno Daniel es obvio que no quiere o intenta hacer el gran pantallazo que es el mejor gobierno y hablan de economía y de todo pero no habla de los muertos de los caídos de los asesinados que el mismo Daniel Ortega y la Chayo Murillo dieron la orden para que los ejecutaran a todos esos universitarios porque no eran vagos eran universitarios así que aquí lo que seguimos pidiendo el pueblo es justicia y esperando que el pueblo se vuelva a levantar para salir a las calles buenos días buen día siguiente audio un diálogo con respeto un diálogo sabiendo que van a hacer las cosas para Nicaragua y no llegar a insultar a la gente ese es un diálogo siguiente audio muy buenos días este la acción 10 este bueno mi opinión es la siguiente yo pienso que aquí todos los gobernantes que han venido pues desafortunadamente piensan que son los dueños del país que pueden hacer y deshacer se olvidan que simplemente son empleados nuestros que los ponemos para que ellos dirijan el país pero parece que ellos no se quieren dar cuenta de eso piensan que ellos son los dueños y que pueden hacer y deshacer ahora en cuanto a la crisis que tenemos simplemente pues la tenemos porque sinceramente la alianza cívica y la UNAD pues no se han puesto de acuerdo nos buscan como realmente unirse y formar la famosa coalición pues y no estamos viendo de que esto esté funcionando es lo contrario pues estamos viendo de que al paso que vamos llegamos al 2021 llegamos al 2022 y este señor toma posición nuevamente porque estas dos organizaciones no se han puesto de acuerdo siguiente audio buenos días a los panelistas de Canal 10 y a los que miran Canal 10 yo como crítica le puedo decir a este señor que eso lo vive descalificando a la oposición sea Cporel sea la alianza cívica a todo mundo descalifica él debería de tener un mensaje más conciliador que disociable porque yo creo que no es así que se va a llegar a terminar con esta dictadura creo que las personas que creen estar a favor de la democracia deberían de tener de ver los pros de ver que hasta los mensajes que ellos emiten pues que no sean a favor más bien de la dictadura porque la dictadura se beneficia de que el sector opositor esté dividido esté fraccionado y más cuando haces crítica que a lo mejor a las personas lo desaniman lo desmotivan siguiente audio buenos días señores mi consulta es cuando vendrán las sanciones para el ejército de Nicaragua que estamos haciendo el pueblo que está haciendo la alianza como coordinadora y la y la este para para organizar todo esto estamos esperando mientras el pueblo nosotros estamos sufriendo con economía estamos sufriendo con todas estas cosas organizemos y hagamos levantamiento gracias siguiente audio buenos días señores a todos los presentes una consulta al señor Guevara como considera usted que al día de hoy no existe un partido político que pueda realmente hacer competencia contra el partido de poder contra la dictadura de Ortega y pues ya lo mencionaba se han enfocado más en reformas electorales pero tampoco han dicho nada sobre la famosa unión y pues que considera usted respecto a eso y cual es su sugerencia siguiente audio buenos días buenos días al canal 10 al panelista quería preguntarle lo siguiente es decir usted que piensa con alrededor de los exiliados usted hablaba de los exiliados que están en Estados Unidos pero también hay otros exiliados como en Costa Rica que es una gran mayoría y están en Panamá en España en Alemania y en otros lados porque no he escuchado tampoco involucrar a los exiliados en nada es decir los exiliados los están excluyendo una vez más verdad y creo que es importante incluirlo y además de eso tampoco he escuchado nada con en relación que ellos están más motivados a querer pretender llevar las elecciones tampoco he escuchado sobre el voto en el exterior gracias gracias siguiente audio buenos días en una hipotética negociación del gobierno con la oposición o con Estados Unidos al gobierno se le va a perdonar los delitos que cometió de lesa humanidad no será castigado quiere decir a cambio de que deje el poder o de que instaure una verdadera democracia muchísimas gracias a todos nuestros amigos televidentes por participar pero más que todo preguntaba el primero de los amigos televidentes que Ortega pretende vender el país de una normalidad y también otro audio que podemos unificar es que ha considerado el amigo televidente otro de ellos de que todos los gobernantes que han pasado por nuestro país se consideran dueños de Nicaragua y pues lo que le toca a la población es prácticamente fiscalizar el trabajo que ellos están realizando si yo creo que la tradición que hemos tenido es que el que asume la presidencia es como que es el dueño de la hacienda y la el trato que se ha recibido es como que como que es un contrato de hipoteca que ellos tienen un derecho a usarlo a sufructuarlo y a malusarlo lo que es parte de nuestra educación es parte de los defectos de la educación y que por supuesto impide que que la práctica democrática se dé porque todos creen el que va llegando cree que eso es suyo que eso es heredable puede transmitirlo a sus sucesores que esa manera fácil de enriquecerse a través del control que da el Estado constituye un derecho adquirido yo creo que es un error eso impide impide el diálogo puesto que el que está en ejercicio del control del Estado al que lo quiere desplazar o señalarle simplemente lo descalifica lo desautoriza lo exilia o lo mete preso o lo hace la vida imposible con persecución judicial policial fiscal que lo vemos todos los días hasta hoy por supuesto eso impide un concepto de unidad porque prevalece un concepto de temor y a propósito del diálogo de si uno de los amigos televidentes de que el diálogo debe ser con respeto y no llegar a insultar supongo que es por las situaciones que se dieron en el primer diálogo donde el este alemán pues le gritó al presidente de la república sin embargo después que se reanudaron las negociaciones hubo miembros de la alianza cívica que bajo anonimato decían de que había un representante del gobierno que prácticamente era como el que llegaba a contar chiste para entretener el proceso negociador y que no se concretara pese a que se hizo una firme de acuerdo hasta el momento ninguno de esos se ha cumplido yo creo que hubo en ese momento falta de seriedad en ambas partes porque la mediación no se llevó como mediación y en parte el televidente tiene razón no se llega a reclamar con esa ventanería cuando se va a negociar de hecho la organización de estados americanos dijo que en esa segunda etapa del diálogo en ese segundo diálogo o negociación como le han llamado algunos hubo falta de seriedad de ambos sectores y lo vio como un juego claro y la segunda parte llegar a contar chiste y no cumplir con una agenda establecida es llegar con un plan preconcebido para que ese diálogo fracase yo creo que en un momento dado debió haberse dicho vea señor hagamos una cosa la mesa de trago hagámosla en otro momento y las negociaciones vamos a continuar aquí decirnos los amigos televidentes que percibe de usted que descalifica a todas las organizaciones sin embargo este tipo de discursos considera él más bien beneficia en el mismo gobierno yo creo que si bien es cierto que el gobierno ha actuado con el criterio de divide y vencerás lo que no podemos negar y es una práctica de todos los días también es cierto que no podemos nosotros permitirle al que es culpable o señalable de responsabilidades de altas responsabilidades penales o de corrupción o de otros delitos de orden internacional convivir y hacer que se siente al igual que nosotros con los mismos principios de democracia y de cambio cuando en su oportunidad no lo hizo y por el contrario hizo todo lo contrario yo creo que en este caso no podemos nosotros tener complicidad por omisión no podemos andar con ingenuidad el que ha hecho y irresponsable que asuma su responsabilidad y que no me la traslade a mí y que en ara de una paz yo voy a asumir también la responsabilidad de aquel que se le señala como culpable o se le señala como indiciado o simplemente el pueblo es testigo de su responsabilidad yo creo que una cosa es ingenuidad que no tenemos por qué tenerla y otra cosa es un sentido de solidaridad y de patria que todos debemos tener por supuesto yo creo que la libertad de pensamiento la tenemos todos sandiñitas inclusive pero la responsabilidad por hechos delictivos hay que asumirlo y son responsabilidades individuales no son responsabilidades colectivas ¿el hecho de criticar a la oposición es un signo de divisionismo? no no yo creo que todo actor público está sujeto a la crítica y por supuesto el actor público puede ser una persona jurídica o una persona natural y indudablemente estamos sujetos a equivocaciones yo diría que como oposición siendo oposición estamos sujetos a equivocaciones y si yo me equivoco corríjanme y si yo estoy diciendo algo malo díganlo yo creo que yo no soy infalible ahora ni el santo padre es infalible ¿verdad? entonces yo creo que esto hay que tenerlo claro entonces simplemente cualquiera se puede equivocar por su naturaleza humana y esto es evidente pero no solamente a veces se percibe eso de parte de analistas políticos sino que también se ha acostumbrado en este país de que el periodista quiere tenga que estar alabando la gestión de un funcionario público o de un opositor y cuando ya cometemos cuando ya caemos en eso entonces no estamos haciendo periodismo entonces es claro de que todo político que está llevando una carrera en este país sea de oposición o sea de de parte del oficialismo cuando hay periodismo se le tiene que cuestionar porque evidentemente se está poniendo a prueba si efectivamente la labor está siendo objetiva porque si venimos a hablar de unidad venimos a hablar de unidad y después estamos viendo una separación entonces prácticamente se le está engañando a la audiencia y realmente esta situación es algo que hemos visto y lo han reconocido algunos sectores mismos de la UNAP incluso que han sido malas comunicaciones no solo entre ellos sino también de manera pública con la gente por ejemplo hemos estado acostumbrados solamente a los escuetos comunicados o a los comunicados que citan y rezan siempre lo mismo y esto ha sido algo que se le ha cuestionado a la oposición aquí en este programa y no precisamente a título personal porque Willy Jocelyn o Michelle así lo deseen sino porque es un cuestionamiento público de la misma población yo creo que la comunicación es importante y es fundamental que la gente tenga claro el proyecto la idea y el objetivo tanto de un político como de un partido o del gobierno mismo yo creo que en esto el periodista tiene una gran responsabilidad porque primero tiene que estar informado segundo tiene que tener respeto debido tercero tiene que abordar el contexto nacional o internacional según el caso por lo tanto hemos visto que han habido fallas en todos los sectores podemos decirlo pero que es indudable que las figuras públicas las personas públicas naturales o jurídicas están sujetas a la crítica y no se va y no hay por qué personalizar la crítica si yo soy de un partido o soy de gobierno o una iglesia o lo que sea el hecho de criticar no significa dividir significa que se está tratando de mejorar que la crítica puede ser quizás en nuestro estilo un poco abrupta pero no es de mala fe el hecho de criticar es que quiero participar que yo veo bajo mi criterio que las cosas no van bien y quisiera que fueran mejor por lo tanto la crítica no significa nunca separación o engaño o deseo de perjudicar por el contrario la crítica te hace partícipe y muestra a todos que quieres encontrar soluciones apropiadas de acuerdo a tu juicio para que conociéndolas todas pueda ser consideradas vamos a responder a las siguientes preguntas y decir un amigo televidente si es probable que se den sanciones al ejército de Nicaragua y también que piensa sobre la cuestión o la situación de los exiliados habló usted de que muchos han sido deportados de Estados Unidos pero también hay exiliados nicaragüenses en Costa Rica una gran mayoría en España Alemania y se están exponiendo y también hablaba otro de los amigos televidentes que pasaría si entre las negociaciones se diera entre el gobierno de Nicaragua y Estados Unidos y se perdonaran los delitos señalados por organismos de derechos humanos como de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicaragua y la primera comenzando por el último los delitos de lesa humanidad no admiten no admiten perdón puedes perdonar pero simplemente la responsabilidad queda y se asume en cualquier momento de tu vida como el presidente Videl de la Argentina que tiene casi 80 años y está en la cárcel por delitos de lesa humanidad perdón la otra era y hablaban amigos si era posible una sanción al ejército de Nicaragua yo creo que en esto es importante que Estados Unidos hable en serio cuando se habla de sanciones yo creo que una sanción creíble y seria sería esa y no se ha tomado seguramente porque todavía se considera el ejército el guardián de intereses pero indudablemente constituye para Estados Unidos un paso importante definir la seriedad de sus sanciones y el efecto que pueda tener porque si alguien puede tener un efecto verdaderamente eficaz sería eso y si no se ha tomado es que seguramente Estados Unidos está considerando dentro de sus planes de intereses otras cosas que quizás no coinciden con nuestros planes de intereses nacionales las sanciones de hasta hoy no han sido efectivas o contundentes hasta hoy no han sido contundentes hasta hoy representan únicamente estupor representan temor representan inseguridad para cierto grupo pero no constituyen hasta el momento una verdadera presión han sido más simbólicas más simbólicas más subjetivas pero no constituyen una verdadera presión no producen desenlace que es lo que produciría eso esa otra y el otro tema era bueno hablaba sobre el tema de los exiliados sobre la situación de ellos que están siendo deportados y también que no en su momento el gobierno dijo que había un retorno seguro para ellos pero hemos visto que algunos de los que confiaron en ese mensaje del gobierno pues incluso han sido detenidos por ser considerados opositores por supuesto es decir sabemos que el gobierno no actúa de buena fe y lo que dice no cumple y no vamos a extrañarnos a estas alturas de que prometa no hacer y haga por el contrario todo lo que promete no hacer ya sabemos que lo va a hacer en estos últimos días se dieron a conocer resultados de encuestas que reflejan realidades contrastantes en Nicaragua una de MIR y la otra de Porter Novel en este caso muchos han dicho que las dos tienen tendencia una tendencia a beneficiar al gobierno y la otra tendencia a beneficiar a la oposición realmente se puede confiar en estas encuestas que grado de credibilidad tienen cada una de ellas yo creo que en el caso de MIR ya ha habido tradición de equivocaciones ya hay imprecisiones en las preguntas vi el programa que hicieron con el doctor Parrales y por supuesto me pareció inconsistente la respuesta del señor Obregón puesto que debió haber precisado mucho más en ella y no se puede sustituir una broma o un chiste cuando se espera una respuesta más seria por otro lado yo creo que las encuestas son una fotografía del momento y no se trata de que quien que quien paga la música es el dueño de la fiesta y por supuesto cuando hubieron preguntas quien financia quien promueve a quien beneficia a donde va orientado o porque no se incorporaron algunas otras dudas que la población tiene en este contexto actual porque no se incorporaron cosas y el hizo acopio de su tradición histórica cuando lo que se pretende es una fotografía actual no lo que ha hecho hace 14 años es decir me parece que es una burla por lo tanto yo creo que las encuestas ninguna de las dos ofrece una garantía de certeza en ambos hay cierta verdad pero ninguna de las dos ofrece lo que el pueblo nicaragüense quiere escuchar lo que ve todos los días lo que siente la carestía de la vida el alza de la canasta básica la inseguridad personal y todos aquellos obstáculos que hoy se están presentando como nuevos impuestos y otras cosas por ejemplo en el caso de los profesionales es decir que hay que ahora hasta una oficina de asuntos económicos tiene injerencia en la fe notarial es decir son una cantidad de obstáculos para para el ciudadano común y corriente que te impide el ejercicio el derecho humano de ejercer tu profesión es una objeción es decir y es señalable entre los tribunales internacionales yo creo que eso es importante tenerlo claro quisiéramos sus conclusiones orientadas a la responsabilidad que tiene cada sector en resolver la situación de Nicaragua porque la población que está en su casa aquel que está desempleado aquel que ejerce un trabajo pero que está estresado porque dice en cualquier momento me puedo quedar sin trabajo aquel que tiene deuda está esperando una solución aquel que tiene a su ser querido fuera del país por cuestión política o por cuestión meramente económica espera una solución y hemos visto Willy por ejemplo que no hay una encuesta que presentaron ayer de hecho en un sector empresarial que dice que la mayoría de la población nicaragüense presenta incluso problemas de salud mental como repercusión de esta crisis que ya va a cumplir 21 meses claro yo creo que en esto tenemos que centrarnos en el cambio no solamente en el cambio de gobierno o de partido sino en el cambio de actitud es decir yo creo que en todos estos actores la empresa debe tener clara su función su dependencia de la sociedad donde proviene y sobre todo en el intercambio que está obligado a dar porque la empresa y repito la empresa que no responde a la sociedad donde está instalada y que no coopera no contribuye no complementa las necesidades básicas de esa sociedad no tiene derecho a existir o se nacionaliza o simplemente ve que se aplica pero simplemente esa sociedad que solo promueve y engorda las cuentas de los grandes capitales o medianos simplemente no tiene razón de existir en una sociedad tan pobrecida como la nuestra nivel de responsabilidad del gobierno y de la oposición en la solución de esta crisis que nivel de responsabilidad tiene el gobierno y la oposición el gobierno es un administrador el gobierno tiene que probar su capacidad de administración tiene que probar que es un conciliador tiene que probar que ejerce liderazgo tiene que probar que es honesto en la administración de los bienes es un empleado es el gran empleado del pueblo nicaragüense si el gobierno no sabe no quiere no puede no le interesa sino solo quedarse en control del poder pues simplemente no sirve y en ese momento hay que quitarlo a como sea porque simplemente no funcionan los intereses nacionales y para eso hay diferentes maneras como en Bolivia usaron el cabildo nacional cada municipio hace un cabildo de acuerdo a la ley municipal que heredamos de la colonia y cada pueblo decidió otro puede decir una elección anticipada otra una elección dentro del periodo pero el gobierno que no funciona en ese sentido hay que quitarlo porque no sirve el marco ideológico no funciona el equipo de trabajo no funciona la experiencia no sirve porque han probado resultados negativos es decir yo creo que tenemos que estar fríos en el análisis de ver como pueblo si ese gobierno que es el administrador únicamente y no es el que el Espíritu Santo ha venido para dejarle decir este es mi hijo bien amado no es ese el gobierno el gobierno es un empleado que tiene que servir a los intereses de las grandes minorías y de los contribuyentes ahora la empresa privada tiene que actuar en su rol de producir de ayudar a la sociedad donde está de establecer mecanismos de complementación en salud en vivienda en educación tiene que establecer una comunicación permanente en educación para hacer que el pueblo se adapte al desarrollo económico y social establecer el sistema una cantidad de cosas ahorita ellos están reconocidos como oposición en Nicaragua por la comunidad internacional y el nivel nacional han ostentado ese rol si de opositores que pueden hacer para hacer honor a ese rol yo creo que en eso deben de en lo sucesivo dejar aunque financien partidos y personas que siempre lo han hecho dejar de abstenerse de actuar como partido y dedicarse a su servicio y a producir el campesino debe igualmente producir y establecer una obligación compromiso de abastecimiento ¿quiénes deben ser los opositores entonces en una negociación? en este momento que se actúa es que ya no hay la credibilidad de ningún partido y por el momento lo que hay son actores y el actor económico el actor campesino el actor estudiantil a todas las organizaciones civiles que no son partidos han tomado un rol político que simplemente deberán complementar y deberán terminarlo a través de un gobierno de transición a través de un gobierno que no tenga el objeto de actuar como organización civil o sea que deben estar todos los sectores todos los sectores sin excepción sin excepción gracias doctor por habernos acompañado muchas gracias doctor y nuestros amigos televidentes por estar informándose con nosotros de esta manera nos vamos a una pausa comercial ya regresamos con más ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana que grato que continúe en su intonía de su revista Acción 10 en la mañana hoy en nuestro segmento la consulta con el especialista como toda la semana nos acompaña el doctor Javier Bravo para abordar siempre temas de suma importancia y el tema del día de hoy es cólico nefrítico ya nuestro especialista nos estará compartiendo y aclarando todas las inquietudes que tengamos en cuanto a este tema muy buenos días doctor y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana gracias Daniel la verdad una vez más que una revista primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida hablar de cólico nefrítico es un tema muy importante es una de las patologías a consulta a diario casi la mayoría de pacientes presentan dolor a nivel lumbar lo único que ellos refieren doctor me duelen los riñones lo primero que dicen doctor me duele la rabadilla cuando nosotros examinamos al paciente podemos determinar que está sufriendo algún problema de cólico nefrítico y que es un cólico un cólico no es más que un dolor tipo espasmódico que es que va y viene a nivel de la fosa lumbar y esto está determinado que el 90% de los cólicos nefríticos es ocasionado por cálculos o lo que comúnmente la gente le llama piedra en los riñones que estos se forman por el acúmulo de lo que es el ácido úrico y las sales minerales por una saturación a nivel renal estas son unas masitas densas que se ubican en ese nivel y pueden ocasionar dolor si esto es mayor el tamaño que el conducto de la vía urinaria esto no logra pasar y logra estancarse quedarse estancado en cualquiera de la área y puede provocar algún tipo de dolor ¿existe alguna serie de alimentos doctor que ocasionen cólicos nefríticos? básicamente los alimentos pueden generar aumento de lo que es el colesterol el triglicerio y el exceso de alimentos que traen bastante proteína como los derivados de la leche las carnes pueden llegar a formar lo que es el ácido úrico y pueden llegar a formar cálculos de oxalato de calcio que estos también te pueden generar el aumento de lo que la gente le llama arenilla o cálculo a nivel renal entonces la alimentación como tú dices juega un papel importante en este sentido aquellos pacientes que ingieren demasiada digamos carne en 24 horas o en lo que es el mes por decirlo así esos pacientes pueden tener tendencia a aumentarse lo que es el ácido úrico y también tendencia a producir cálculos a nivel renal ahora doctor en el segmento pasado nosotros hablábamos de pielonefritis ¿qué relación existe entre pielonefritis y cóliconefrítico? eso es muy buena pregunta porque si nosotros analizamos de que aquel paciente tiene un cálculo a nivel del riñón y ese desciende por el conducto y queda obstruyendo lo que es la vía urinaria la producción de orina puede en vez de salir externamente puede venir de manera retrógrada es decir puede acumularse a nivel renal y puede provocar algo que se llama hidronefrosis es cuando el riñón se aumenta de volumen por líquido y eso te puede conllevar a una infección que es lo que en aquel programa anterior hablábamos sobre pielonefritis que no es más que una infección o una inflamación de lo que tiene que ver todo lo que es la parte del riñón entonces si tiene relación podríamos decir que el cálculo renal puede ser una de las posibilidades de presentar lo que es la pielonefritis ahora doctor nos preguntan dice soy del departamento de Matagalpa es lo mismo decir cóliconefrítico que decir cólico de vesícula no es lo mismo pero la palabra es la misma decir cólico es el dolor lo único que la vesícula está ubicado a nivel de la vesícula obviamente y el riñón ubicado en el riñón son dos tipos de dolores diferentes o es el mismo dolor con ubicaciones diferentes inclusive también a nivel de la vesícula se da el cólico biliar que es también ocasionado por cálculos a nivel de la vesícula entonces esos cálculos también te pueden conllevar a un dolor es un dolor espasmódico que va y viene y que normalmente el paciente es muy molesto y que eso se da más que todo por la noche en el caso de dolor vesicular en el caso de dolor renal puede dar en cualquier momento y no solo se puede dar en diabético también se puede dar en personas que no son diabéticas sino que la diabetes lo que hace es que el paciente está más propenso a adquirir este tipo de patologías con mayor frecuencia en el caso de las personas diabéticas ¿cómo tratamos los diferentes tipos de cólicos? en las personas diabéticas se tratan igual que las personas normales que no tienen diabetes puesto que el tratamiento viene siendo el mismo se le da analgésico se le da antiespasmódico si hay un proceso infeccioso se trata la infección una única diferencia es que algunas veces los cólicos nefríticos aumentan el desequilibrio a nivel de la glucosa y eso te puede conllevar a que el paciente pueda ser internado por una descompensación metabólica o una descompensación del azúcar porque si ese cólico nefrítico está acompañado de un proceso infeccioso renal severo ese paciente puede caer en un hospital ¿verdad? y requiere atención y medicamentos intravenosos entonces lo más ideal en estos casos es que el paciente esté controlado en sus niveles de azúcar si llega a presentar un evento como este pues podríamos atacar fácilmente el proceso renal y no va a haber descompensación del azúcar nos preguntan doctor le sintonizamos desde Ciudad Sandino cuando ingiero alimentos como los son el repollo o el pinolío entre otros generalmente me causa cólico ¿cómo lo trato? si ese tipo de cólico es un cólico totalmente distinto al tema ¿verdad? porque estamos hablando de un problema intestinal que es aquel tipo de manifestación donde el paciente se siente distensión abdominal producto que no puede metabolizar bien ese tipo de alimento o quizá tiene un deterioro en la enzima que son las que ayudan al procesar el alimento entonces eso este tipo de paciente puede tener eventos de ese sentido pero eso es muy distinto al cólico nefrítico que ya es un evento mayor son sintomatologías mayores es decir el evento de cólico intestinal pacientes dos o tres pastillas se mejora el otro el renal no el renal ya estamos hablando que puede estar ocasionado por un cálculo renal que es más complicado inclusive hay pacientes que se le tiene que hacer cirugía a través de la vía urinaria y extraer el cálculo para evitar que tenga una complicación no solo a nivel renal sino una complicación también a nivel de la vejiga doctor ¿qué consecuencias a futuro podríamos encontrar en aquellos pacientes que tienen cólico nefrítico? en el caso de los pacientes diabéticos puede haber un deterioro normal del riñón y ese es uno de los asuntos muy importantes porque a medida que estos pacientes no se tratan se va deteriorando la función renal y se va aumentando la creatinina la creatinina es uno de los elementos que nosotros evaluamos para determinar si hay o no problemas de insuficiencia renal crónica es decir el paciente puede tener un evento agudo y eso lo podríamos definir como una insuficiencia renal aguda que si eso no lo tratamos ese paciente con el tiempo puede ocasionar una insuficiencia renal crónica y es ahí el asunto por qué hay que tratar este tipo de patología antes que estos pacientes se compliquen porque la complicación final va a ser una insuficiencia renal crónica que es lo que ya algunos de los pacientes manejan que se tienen que estar dializando para mantenerse con vida entonces es importante determinar que esto lo que es la parte del cólico nefrítico o lo que es la parte del cálculo renal te puede conllevar a lo que es el daño renal ¿cómo tratamos el cólico nefrítico doctor? con tratamiento vía oral si es necesario dependiendo de la sintomatología hay pacientes que llevan con dolor fuerte que necesitamos ponerle algún suero con algún analgésico intravenoso y luego lo tratamos con vía oral le mandamos hacer un ultrasonido para determinar si hay cálculos o no se le manda hacer su examen de orina si hay procesos infecciosos se le trata y se le manda hacer un urocultivo para determinar si hay algún tipo de bacteria colonizando en esa área y tener siempre precaución al momento de ingerir los diferentes alimentos exactamente se recomienda ingerir bastante líquido porque eso ayuda bastante a que la vía urinaria se mantenga activa disminuir lo que son todos aquellos alimentos productores de ácido úrico como son las proteínas el huevo los derivados de la leche inclusive algunos mariscos te pueden ocasionar también exceso de ácido úrico ese tipo de pacientes pues hay que ayudarle mandarle a hacer también inclusive el ácido úrico en sangre para determinar si hay aumento o no y sospechamos también en este caso de que pueda estar ocasionado por un cálculo algunas veces se puede mandar alguna radiografía aunque los cálculos de ácido úrico casi no se notan pero se le puede mandar hacer una radiografía si hay algún proceso instructivo a nivel de la vía urinaria y hay otro tipo de exámenes especiales que se hacen para determinar lo que es la parte de la conducción de la vía urinaria bien doctor estamos por finalizar sus recomendaciones bueno como siempre lo he dicho verdad es importante que el paciente que tenga su médico de cabecera que siempre lo visite que haga sus exámenes de rutina que normalmente son importantes que se hagan sus ultrasonidos renales en el caso que tengan este tipo de manifestaciones que no se confundan el dolor cólico nefrítico con una lumbalgia porque a veces puede ser un dolor lumbar que es ocasionado por estar mucho tiempo de pies y mucho tiempo sentado y eso no sea no precisamente sea un cólico nefrítico ok bueno muchísimas gracias doctor por habernos acompañado una vez más en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana recuerde siempre estar pendiente de su revista para aclarar cualquier duda en cuanto a segmentos médicos continuamos con más en su revista ya regresamos con Acción 10 en la mañana El país atraviesa por vientos de gran intensidad es importante que te mantengas informado sobre las condiciones meteorológicas previstas y estar atento a las indicaciones que se vayan dando recuerda que la prevención reduce los daños que pueden derivarse de los desastres conoce que medidas debes tomar en la siguiente entrevista Daniela Rodríguez Morazana Acción 10 en la mañana Gracias Daniela por la introducción a nuestro tema del día de hoy me acompaña el ingeniero David Castillo Pacheco para hablar acerca de las repercusiones de los vientos alicios un fenómeno que cada año en estos meses de enero se sienten y que en occidente principalmente están causando bastantes complicaciones para la salud de las personas bienvenido ingeniero gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana hablemos un poco acerca de los vientos alicios cómo es que se generan y cómo vienen a repercutir no en la vida diaria de los y las nicaragüenses un saludo especial a todos los televidentes en el día sobre todo la revista siempre surge una pregunta a uno ¿por qué precisamente el mes de enero y parte de lo que este febrero se dan estos vientos? entonces esto tiene una implicación científica la implicación científica se debe a las estaciones recordemos que nuestro planeta Tierra se traslada alrededor del sol 365 días 5 horas 48 minutos 12 segundos entonces hay un momento que nosotros estamos a una estación y en la estación por ejemplo el 22 de diciembre de 2019 entramos a soltizo de invierno es la razón que nosotros sentimos más frío en época de diciembre y también se dan los vientos alicios entonces pero recordemos que esto es temporal ahora quiero definir en el caso de nuestro en el caso de Nicaragua está 12 grados por la ubicación que se encuentra en la Tierra posición geográfica en el caso de Nicaragua está 12 grados que es la línea ecuatorial de 12 grados de lo que es el del trópico de cáncer nosotros indirectamente recibimos las cuatro estaciones del año el concepto que se domina que solamente hay dos estaciones es falso nosotros lo observamos en la salida y en la puesta del sol tanto en lo que es en julio en este caso que es solticio de verano tanto lo que es en el caso de diciembre que es solticio de invierno y los equinoccios que en este caso que es en marzo y lo que es septiembre equinoccios de primavera pero quiero centrarme bien en el caso de nosotros como vivimos en una zona tropical somos afectados por los vientos alicio la palabra alicio quiero definir la palabra alicio significa viento ligero o vientos marinos en el caso un poco más de los 30 grados tenemos los vientos céfiro en el caso que está un poco más al norte ahora los vientos que afectan a nuestro territorio son los vientos alicio ¿cuánto las rachas de viento hasta cuánto altan? en la dependencia existe la escala de Beckford en la escala de Beckford por ejemplo nosotros estamos viento fresco viento rápido y en lo que nosotros conocemos ráfaga eso está en el código de la escala de Beckford está desde 6 a 8 aproximadamente entonces las velocidades varían de 50 kilómetros por hora hasta 80 kilómetros por hora ahora el impacto que esto tiene en nuestro país cada año se incrementa y cada vez se siente o se perciben que los vientos van con mucha más velocidad con mucha más fuerza ¿esto tiene algo que ver con el cambio climático o con el manejo de las tierras? algo interesante en el caso como se mencionaba anteriormente los más afectados los más vulnerables en este caso son los departamentos en el caso de León y Chinandela aquí prácticamente que el terreno es completamente o sea es amplio es amplio en el caso en el caso de los que es el norte como hay cantidades de bosque entonces son menos afectados pero en el caso de lugares que completamente que ocupan el suelo para este caso que le dan otro tipo de beneficio al suelo en el caso del ganado por ejemplo entonces están más propensos en el caso de estos polvos del polvo que levantan que produce bacterias pero quiero centrarme en el caso de los vientos de alicio eso ya es una regla yo considero que es un sistema de precauciones ya entrando a diciembre inicio de diciembre ya prever prácticamente estos vientos entonces igual como no sé si ha observado que en un momento salen las moscas y de repente desaparecen entonces es por temporada pues me explico ahora existen también los vientos para hacer un específico entonces que tenemos en la zona tropical los vientos de alicio un poco más allá tenemos los vientos céfiro y tenemos los vientos polares prácticamente el frío que nosotros observamos en estos momentos en la época de diciembre son vientos que prácticamente son trasladados del polo norte en este caso a la línea de los trópicos el impacto de los vientos no tiene nada que ver con el cambio climático no es que se han incrementado en su velocidad o en su fuerza es que cuando hablamos de cambio climático nos estamos refiriendo en este caso a los gases de efecto en verdadero dióxido de carbono monóxido de carbono óxido de nitroso lo que es óxido de azufre y lo que es el hidrocarburo pero una cosa es en el caso lo que es los gases de efecto invernadero y otra cosa es el producto en este caso del hombre que ocupa los suelos para otro beneficio entonces eso es lo que produce prácticamente que tenga mayor desarrollo estos vientos usted hablaba que este tipo de efecto que surten los vientos alicios en la salud de los ciudadanos se puede prevenir qué tipo de medidas se puede tomar para evitar el impacto negativo que están teniendo los vientos alicios por ejemplo en los departamentos de León y Chinandega que son los que están reportando mayor afectación bueno primeramente la forestación hay que tratar de por ejemplo en este caso los árboles ayudan prácticamente para que no se desarrollen estos vientos segundo las precauciones médicas en este caso en el caso de la vista que le dan en el caso de las respiraciones vocales también en este caso y la nariz puede ser afectado entonces los más vulnerables en este caso son los ancianos y en este caso los niños pero eso no no inhiben que también que un adulto pueda tener esta situación pero este y el caso sobre todo el sistema eléctrico tiene que haber mayor seguridad ¿por qué? porque cuando hace contacto un cable positivo y un negativo se puede generar un incendio las famosas cortinas rompeviento ¿dónde se deben de ubicar para evitar el impacto de los vientos? por ejemplo nosotros estamos observando el crucero el crucero es completamente una persona que en una motocicleta o un vehículo puede ser afectado en el caso entonces hay lugares específicos por ejemplo en el caso del norte hay lugares por ejemplo en el caso de Huaco en el caso de Chinaté y en el caso de León entonces para eso hay que hacer un estudio prácticamente del territorio y ver en qué lugares se pueden poner estas cortinas de viento ¿quiénes deberían de estar encargados de hacer lógicamente aquí tenemos que entrar tiene que hacer una campaña aquí tienen que entrar todos los entes del estado que puedan ayudar tenemos el Marena tenemos Sinafor ¿los propietarios también de estos terrenos? los propietarios lo que pasa es que el propietario como es todo el terreno en veces no están interesados porque le dan otro tipo de uso al suelo entonces cuando es prácticamente privado prácticamente el estado no puede hacer nada en ese momento ¿por qué? porque no están en lugares pues definidos pues me explico que son estatales pero los lugares sí que son más propensos como mencionaba tanto León tanto Chinandega tanto lo que es la parte un ejemplo el crucero en el caso de Managua pero yo quiero definir los vientos de alicio prácticamente son vientos ligeros y es en temporada ahora ¿cómo se recibe la información también? si uno quiero el aparato que mide se llama anemometro este es para ver la velocidad de los vientos pero ¿cómo se percibe esa información? por ejemplo para saber la velocidad de los vientos ¿cómo se debe? eso es a través de un satélite si existen los satélites ambientales estos satélites ambientales envían información un receptor en este caso puede ser en cualquier parte del país o un lugar definido pero ¿quién es la encargada en este caso de ver? por ejemplo en el caso de los mares en los océanos existe la administración oceánica atmosférica que nosotros llamamos la NOVA la NOVA inclusive nosotros podemos descargar para ver el clima para ver la velocidad de los vientos para ver las presiones podemos descargar esas aplicaciones a los celulares y nos damos cuenta cómo está el clima tanto desde el punto de vista las presiones tanto la humedad y tanto lo que es la velocidad de los vientos usted dice que los vientos de alicio es por temporada ¿cuándo va a dejar de... lógicamente al comienzo podemos decir de febrero ¿por qué? ya quedan pocas semanas entonces ¿por qué? prácticamente porque recordemos que el sol actualmente está sobre el trópico de Capricornio entonces el sol se va desplazando hasta que damos el 21 de marzo entramos al equinoccio de primavera entonces a medida que el sol se va desplazando entonces va perdiendo en este caso los alicios ya no van a ser alicios prácticamente porque hay cambio de estación perfecto muchísimas gracias gracias ingeniero por estar aquí en Acción 10 en la mañana interesante la información que ha compartido con nosotros vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana una relación es perfecta y que las personas se equivocan sin embargo si sientes que te tratan mal es probable que sea así sigue tu instinto las relaciones sanas hacen que te sientas bien contigo mismo las relaciones enfermizas no cualquiera puede verse envuelto en una relación violenta sin importar edad género u orientación sexual las películas y los programas de televisión en los que se muestra el abuso pueden dar la impresión de que una relación violenta es solo aquella en la que golpean o agreden físicamente a alguien sin embargo existen diferentes tipos de abuso que pueden afectar tu cuerpo tus emociones y tu autoestima el abuso sexual es obligar a tu pareja a que haga algo de índole sexual desde besar hasta tener relaciones sexuales cuando no das tu consentimiento a una actividad sexual se considera agresión sexual o violación ya sea que estés o no en una relación quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema Daniela Rodríguez Morazana Acción 10 en la mañana gracias Danielita y vamos a iniciar esta información y esta entrevista leyendo Proverbios 31 10 mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas vamos a estar conversando en este bonito tema con nuestra especialista la doctora Nicole Mendoza Tijerino de clínica Profamilia Los Robles y hablaremos del tema mi marido me obliga a tener sexo porque soy su esposa doctora bienvenida a Acción 10 en la mañana una vez más Dios me la bendiga muchas gracias siempre contenta de estar con ustedes acá en la revista y que lindo con lo que usted comenzó así es cuando nosotros hemos escuchado y dirán eso lo hemos escuchado varias veces y a la mujer a veces se critica entre mujeres también que es algo erróneo creo yo a veces hablamos de violencia y las mismas mujeres están auto violentando o están violentando a otras pero cuando se dice es mi esposa por lo general el machista se habla de esto es mi esposa y yo hago con ella lo que me da la gana igual la intimidad eso es correcto no 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 y precisamente por eso tomamos la decisión de abordar esta temática porque en este segmento que lleva por nombre motívate entonces es el momento para que las mujeres también se motiven a ser autónomas y tener autonomía en la toma de sus decisiones y por qué no en el área sexual también entonces el hecho de que sea esposa no quiere decir que sea un objeto sexual y que haga todo lo que el marido le está imponiendo cuando hay una imposición una obligación en el acto sexual eso no hay ningún disfrute ¿verdad? entonces la idea es que la mujer cada día vaya conociendo cuáles son sus derechos y que los ponga en práctico y que los sepa pedir y eso no quiere decir que la mujer no obliga a veces al varón a tener intimidad doctora eso no quiere decir pero es en menos cantidades o hay pocos casos reportados quizás pero tampoco de ninguna vía ¿verdad? de ninguna vía se debe obligar a tener intimidad así es Jodili de ninguna vía lo que pasa es que casi siempre la violencia sexual la imposición viene del varón hacia la mujer ¿verdad? entonces por eso es que decidimos que este enfoque fuese de esta manera porque si hay mujeres también que cuando no tienen relaciones con sus esposos entonces consideran que ya le son infiel o algo está pasando y comienza una catástrofe en el hogar y bueno no necesariamente tiene que ser así pero la idea es que en este momento todas las mujeres comprendamos entendamos que la vida sexual debe de ser de plenitud de disfrute de respeto sobre todas las cosas y no algo obligatorio porque déjeme decirle Odili es bien lamentable cuando escuchamos por ejemplo mujeres que te dicen no es que yo tengo relaciones con mi marido porque bueno tengo que cumplirle exacto eso es muy lamentable él trae dinero a la casa dicen algunas mujeres él mantiene bien a los niños yo no quiero tener relaciones pero como soy su esposa entonces y si no tengo él se va a enojar entonces esa es la idea de este segmento que la mujer abra un poco más su mente que vea que no necesariamente por ser la esposa tiene que hacer todo lo que el marido le impone y le obliga que también ella tiene sus límites sus derechos y su autonomía como motivar porque también estamos hablando de una construcción social a veces estamos hablando de una educación que de familia va y entonces de generación en generación le dice que vos tenés que ser sumisa a tu esposo la palabra de Dios lo dice y verdad con mucho respeto a los temas teológicos no estamos hablando de eso pero también involucra ese tipo de educación pero como motivar a esas mujeres que han tenido esa práctica o esa conducta doctora nos dice esto después de la siguiente llamadita por favor buenos días adelante le escuchamos buenos días la doctora y buenos días a Orilín buenos días saludos si yo creo que eso debe ser algo la pareja dialogada se habla mucho también de las relaciones de esas mujeres que le gusta que le llama masoquista también no se da en lugar a valorarse ella comenzaba con un texto bíblico y es muy bueno la mujer es algo es un vaso frágil que hay que tratar bien yo creo que el varón debe ser en la forma como llega la mujer digamos yo no puedo llegar con violencia de la mujer con mis problemas y todo si yo quiero lograr algo con ella y llegar a exprimar algo bueno tiene que ser llegar con amor digamos yo puedo decirle acaríciame despacio acaríciame y siente dentro de tu corazón que el amor es algo más y una mirada algo así gracias entonces la mujer te motiva y la pareja te motiva buenos días y saludos saludos usted ya no motivó motiva esta versión caraboque que bonito a mi si me hizo gozar este caballero porque es muy romántico pero también bastante acertado en lo único que yo con todo respeto difiero es en lo siguiente pero si capto lo que nos quiso decir en esa fragilidad de la mujer no 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 necesariamente eso no no la mujer no tiene que ser vista así como un cristal algo frágil que te vas a quebrar yo entiendo quizás lo que él nos quiere decir que hay que tratarlo con respeto con cariño pero el ejemplo me parece que que no está a tiro un poco son ejemplos comunes son ejemplos comunes pero usted me hacía una pregunta muy importante como vamos ayudándole a la mujer a través de la información a través de la educación entonces para eso son estos programas estos segmentos para que nos vayamos educando informando y recuerde que la información es poder entonces si yo me considero ay es que soy frágil entonces que van a hacer de mi lo que quieran y no no es posible como vamos desconstruyendo y motivando a esas mujeres le decía hace poco para que se nos quite esa idea de que es que yo tengo que ser sumisa el esposo que yo soy cola o soy cabeza etcétera etcétera doctora como motivar a esas mujeres que en este momento quizás están en su casa incluso están llorando en este momento y nos están viendo otras se sienten poca cosa otras se sienten que no vale la pena que no vale nada como motivar en principio es explicarle que hay una educación de base y que hay una formación de base y cuando hablo de educación base y de formación base hablo de la familia y que muchas veces los valores que considera la familia no necesariamente van a ser los valores con los cuales ella comunica pero creo que tenemos una llamada adelante muy buenos días le escuchamos si muy buenos días buenos días doctora si buenos días mucho gusto si mi pregunta es la siguiente doctora en el caso de que dicen que la mujer alguna vez se las obligan a hacer cosas o tener sexo pero en ese aspecto no tengo problemas el único problema que tengo yo con ella es que es como distraída ella este ejemplo ayer me dejó una comida y hoy me la dio me la dejó ahí para ser vida porque yo la quise a comer y la comía ya estaba un poquito pasada entonces yo la llamé y le digo mira yo veo anda muy distraída que se pasa le veo y entonces ella siente como que yo la recato como que yo solo vivo en contra de ella como que yo la vivo regañando pero no entiendo el porqué esta actitud de ella de distracción o de por qué se porta así tal vez será que yo tal vez me expreso más con ella o será que de verdad soy regañón señor una consulta ella que se dedica en la casa o trabaja también en otro lugar actualmente está trabajando y además en la casa ella hace las cosas a mí usted le ayuda claro los dos trabajan yo le ayudo bastante con el bebé como yo he hecho más tarde aquí trabajo tienen un bebé ella está amamantando no no ella tiene dos años ok yo lo llevo pues en el aspecto de que yo lo baño yo lo calco yo lo llevo al colegio en la tarde cuando tengo tiempo yo paso para ir a sacarlo y lo llevo a su trabajo y yo tengo más facilidad como no muchísimas gracias entonces doctor mire Odile las responsabilidades de ser compartidas y hay términos como para pedirle a una persona que haga las cosas mejor a veces creemos que con imponer fruncir el seño estar enojado gritar esa es la mejor manera como para que las personas nos entiendan que queremos que cambien y no es una de las mejores maneras es más yo diría que no es la forma correcta para hacerlo debe de haber tacto debe de haber mesura para llegar y y que usted logre lo que la otra persona o lo que usted quiere que la otra persona dé entonces en este caso yo le recomiendo que revise cómo se está dirigiendo a esta otra persona si lo está haciendo de la mejor manera posible o si hay algunos términos muy fuertes que quizás eso es lo que está influyendo bueno doctora muchísimas gracias hay que motivarnos entonces y no decir siempre sí si nos dice nuestro esposo nuestra pareja vamos a tener hoy relaciones hay que aprender a decir no y saber en qué momento uno lo debe de decir si usted está pasando por una situación por ejemplo estresante obviamente que esa intimidad no va a ser igual entonces tenemos que aprender y a las mujeres hay que aprender a compartir a comunicarse a dialogar a pedir a saber qué es lo que vos querés también y a darte tu lugar como mujer como esposa como dama como madre como ser humano gracias mi doctora Dios me la bendiga hay que siempre amarnos respetarnos apapacharnos nosotras mismas hoy estaba leyendo que hay que darse por lo menos unos 12 abrazos si no tenemos quien los dé hagámoslo nosotros porque también está un rey que siempre nos abraza cada mañana vámonos a una pausa y volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana así es hasta pronto Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina